Brevana, desde la web suena mejor, en casa al fin llegó la evolución Brevana, la evolución de la radio Héctor Rocho Héctor Rocho Héctor Rocho Héctor Rocho Héctor Rocho Brevana ¡Vamos, guampudos! ¡Hoy es su noche! Hola, Sebastián, te habla Silvia Mira, hoy se ve que comiendo me tragué el diente Yo me supongo que me lo tragué porque romper no sentí que se haya roto nada Pero bueno, cuando vaya de cuerpo me imagino que saldrá el diente No, no, por favor, por favor, por favor, por favor De ser así, porque como yo soy de tránsito lento No queríamos saber eso, señora No queríamos Disculpá por los temas, pero bueno Total, vos sos, andás con el tema de salud y todo eso, no te voy a hacer nada Y me podré ir el miércoles, te espero hasta el último momento, total sería pegarlo Que yo salgo tres y media del colegio y bueno, llegaré cinco menos cuarto Bueno, señora, bueno, bueno, bueno Este, igualmente, si es que voy, te aviso, ¿sabés? Sí, gracias Este, bueno, un beso, hasta luego Chau, señora Hola, soy Sebastián, el arquitecto, no el dentista, pero quiero dar mi opinión Me parece que el diente te va a quedar para la mierda No, pará, chau Hola, Silvia, te habla Sebastián de nuevo Y no comas choclo porque si no, no lo vas a encontrar en la puta vida, ¿eh? Ojaldre Eh, hola, Silvia Todos la llaman a la vieja Sebastián Sí Una cosita, si te llega a agarrar diarrea No, 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 no No, 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 no No, por favor, no Cualquier cosa, avisanos Por favor, por favor, por favor Silvia, te habla Matías Todos la llamaron a la vieja Sebastián Yo te recomiendo ¿Por qué no te metes al ratón Pérez en el ojeto que te lo busque, eh? Es más fácil Estás loco Qué hijo de puta, no quieren a nadie, loco, eh Diez de la noche y dos minutos Estamos de cuarentena Señoras y señores, arranca Arranca, arranca, arranca Jueves, 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 jueves Jueves, jueves, aplausos Señoras y señores, bienvenidos a la noche night, bienvenidos a la trasnoche paranormal, estamos en vivo, loco, completamente en vivo, por Bebana Radio, en www.bebana radio.com, www.bebana radio.com, nuestra propia radio, nativa digital, para toda la Argentina, para todo el mundo, el aplauso para vos, en vivo y en directo, con nosotros, bienvenidos chicos Noche de jueves, noche de jueves Noche de jueves, 26 de marzo Esto está en vivo, loco, estamos completamente en vivo, 10 de la noche, 3 minutos, jueves, 26 de marzo Abriendo las puertas de la comunicación de una nueva noche night, de una nueva noche paranormal Desde ahora, y hasta la 1 de la mañana, en toda la Argentina Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo viven la cuarentena? Ya te digo cuál es el hashtag, atención porque hoy tenemos el mejor hashtag de la semana con esto de la cuarentena Hoy usamos numeral en casa con Bebana, numeral en casa con Bebana Ya te invito a empezar a reportarte en Twitter, hola Héctor, te estoy escuchando desde dónde, en qué ciudad estás, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad Contámelo en Twitter si querés, numeral en casa con Bebana Numeral en casa con Bebana Vamos por un tren de topic nacional Numeral en casa con Bebana, todos en Twitter Numeral en casa con Bebana Hola Héctor, te estamos escuchando desde provincia, pueblo, localidad, región, país en el que estás ahora en vivo Escuchando Bebana Radio y la trasnoche paranormal Numeral en casa con Bebana Numeral en casa con Bebana Es un lindo hashtag para llenarlo de fotos, de videos, de tweets, 140 caracteres Numeral en casa con Bebana Numeral en casa con Bebana Ahí estamos en vivo en Twitter Numeral en casa con Bebana Numeral en casa con Bebana Ya voy a Twitter Bancame un segundo Ya voy a Twitter en vivo Numeral en casa con Bebana Numeral en casa con Bebana Vos, ¿dónde estás? Numeral en casa con Bebana En vivo y en Twitter Estamos transmitiendo en vivo en nuestra propia radio Vos lo sabés Sabés que volvió la trasnoche paranormal Sabés que tenemos casa nueva Que es nuestra propia radio nativa digital Sabés que somos Bebana Radio Ah, ¿no la conocés? Bueno www.bebanaradio.com Ahí estamos en vivo en internet www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Oh, estoy muy despeinado, loco, hoy Pará que estoy haciendo cagada www.bebanaradio.com Porque claro, yo estoy en cuarentena El estudio de Bebana está en mi casa Por eso la facha que tengo No es la más presentable del universo Pero pará que me estoy poniendo en los auriculares Porque estoy en vivo en Facebook Ya les cuento Pueden seguirnos en vivo www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Vivo directo por Bebana Radio En cualquier computadora Notebook, iPad, tablet Notebook, laptop www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Pero Somos una radio digital Descargate la app de Bebana Radio Completamente gratis Tenemos más de 20.000 descargas de nuestra app En App Store Si tenés iPhone Bebana Radio Con B larga las dos veces Bebana Radio La radio del gatito Mirá, mirá, mirá Este es el logo Pará, pará, pará Que te lo voy a mostrar en vivo Este es nuestro logo Pará que le saco el capuchón al micrófono Este es nuestro logo La radio del gatito Bebana Radio Con B larga las dos veces Bebana Radio Bebana Radio Buscanos en App Store Buscanos en Google Play Si tenés Android, Google Play Bebana Radio La radio del gatito Es gratis la app Si tenés iPhone Bebana Radio en App Store Descargate la app de Bebana Y nos escuchás Porque tu celu Es la radio Tu celu es la radio Cambió todo, loco Me preguntan ¿Cuál es el dial? Pará Primero bajate Bebana Radio Bebana Radio Bebana Radio Bebana Radio Están poniendo al aire En toda la República Argentina Somos 40 radios Que retransmiten en vivo Trasnoche Paranormal Pará que les voy a mandar un audio Como siempre El ritual de todas las noches Es un audio Para todas las repetidoras De la Trasnoche Paranormal Pueden decir presente Con radio Frecuencia Ciudad En la que está sonando La Trasnoche Gracias, cambio y fuera Perfecto Le acabo de mandar un audio A todas las repetidoras De Bebana Radio De la Trasnoche Paranormal En todo el país Porque estamos en vivo En 40 emisoras de radio Estoy transmitiendo La previa del programa En mi Facebook www.facebook.com Barra Héctor.locutor En mi Facebook personal Estoy en vivo ahora Solo la previa del programa www.facebook.com Barra Héctor.locutor Ahí estoy en vivo www.facebook.com Barra Héctor.locutor Pero en esta previa Quiero que nos reportemos todos ¿Cómo vivís la cuarentena? Compartí la transmisión de Facebook Dejame un comentario acá abajo Si estás mirando este Facebook Live Compartinos en tu muro de Facebook Compartilo en grupos de terror De historias En grupos de los que participes Dejá tu comentario acá abajo Comentá etiquetando algún amigo o amiga Para que se entere Que volvió Trasnoche Paranormal Que estamos en Bebana Radio ¿Bien? www.facebook.com Barra Héctor.locutor Hola Fernando Alice Saludos Héctor Presente como todas las noches Forever Frehly Desde Villa Elisa Hola Sergio Pechetto Hola papá Saludos desde Tigre Vamos Bebana Estoy en vivo en mi Facebook Norma León Adoré las flores del contorno Porque tengo unas flores acá En la imagen del Facebook Hola a todos en vivo Ya los saludo en Twitter Numeral En casa con Bebana Numeral en casa con Bebana Hoy usamos en Twitter Numeral en casa con Bebana Hola Gastón Pérez Hola Loco en San Juan ¿Cuál es la radio que sale de tu programa? No tenemos creo repetidor en San Juan Buscanos por Bebana Radio Hola Mauricio Álvarez Genio Está florido Héctor Estamos en vivo Loco Los saludo a todos Hola Agustín Rodríguez Saludos Héctor Desde Rafael Castillo Presente Ángel Cabañas García Saludos Héctor Desde Berazategui El Cholo Pareces a Tinelli Cada vez más Dice el arranque del programa en marzo Sí El propio Tinelli Una vez me dijo que me parezco a él Quiero decirles No es por agrandado esto Pero yo hablo de vez en cuando con Tinelli Hernán Cabrera Dice saludos Desde Florencio Varela Vamos Loco Estamos en vivo chicos 10 de la noche 9 minutos Vos ¿Dónde estás ahora en vivo? Hola Mariela Me la sé Este aplauso es para vos Quiero que se reporten con un video Quiero verte en vivo ¿Cómo vivís la cuarentena? Si estás mirando este Facebook Live En mi cuenta Mostrame de fondo en el Smart TV En la compu Graba un video O que alguien te grabe Y envíame el video al WhatsApp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Es llename el carrete de videos Llename el carrete de videos 11 27 84 107 3 Héctor Acá te estamos escuchando Hoy tenemos un hashtag Que da para romperla Guacho Hoy tenemos un hashtag Que da para hacer quilombo En casa con Bebana Numeral En casa con Bebana Por eso Más que nunca Videos que me envían por WhatsApp Ahora viviendo la cuarentena Y tenés que decir en el video Héctor Estamos en casa con Bebana Envíame el video al WhatsApp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Quiero ver tu video en vivo 11 27 84 107 3 ¡Hola! Gracias Héctor Acá estamos con mi compañero Recorriendo las Tunas Las Tunas City Una nochecita Movida Gracias Gracias por el saludo Saludos para todos los bomberos Para la policía Para las fuerzas de seguridad Prefectura Para gendarmería Saludos para todos los recolectores De residuos Saludos para todos los médicos Enfermeros Enfermeras Médicas Para todos los laburantes De la salud Saludos para todos los cajeros De supermercado Que siempre me olvido de nombrarlo Pero están laburando a pleno Hoy salí al supermercado Hay un montón de cajeros Cadetes Repositores Que tienen que seguir laburando Loco Gracias a todos ellos Y vos quedate en tu casa Hoy usamos numeral En casa con Bebana Numeral en casa con Bebana En Twitter Pero también podés enviarme Un video por WhatsApp 11 27 84 107 3 Héctor Yo me quedo en casa con Bebana Recibo tu video ahora 11 27 84 107 3 Hola Héctor Hola Ahí te mando una Algo que yo filmé Hace dos días atrás Mira ¿Qué filmas? También me pareció muy raro Una luz que la veía Desde mi ventana Está filmado Medio medio feo Pero Me llamó mucho la atención Porque era mucho más grande Que una estrella Y estaba suspendida ahí Y estuvo un buen rato Fue lo que pude filmar Y después este como que se fue No estaba No era un avión Para ser una estrella Era muy grande Y me llamó mucho la atención Bueno Mándame el video 11 27 84 107 3 Estamos en vivo Loco ya empieza la trasnoche 10 y 12 minutos ¿Querés suscribirte a Bebana Radio? Más que nunca Ayudanos Somos un medio Totalmente independiente Somos un medio Totalmente autogestionado No tenemos publicidad privada No tenemos pauta pública Somos un medio Creado por vos Y para vos Todo el mundo pedía Que vuelva a la trasnoche Todo el mundo pedía Que vuelva al programa Bueno Creamos Bebana Radio Y acá estamos al aire Ya cumpliendo Casi un año y medio De transmisión oficial Todos los programas De la trasnoche Paranormal De la temporada pasada Todos los programas Los episodios De la temporada 2019 Ya están en Spotify Completamente gratis Para vos Te los podés descargar O los podés escuchar En Spotify Si estás al pedo De cuarentena Y querés clavar Maratón de trasnoche Paranormal En Spotify Trasnoche Paranormal Escribí Trasnoche Paranormal Escuchate los programas Del año pasado Que están liberados Para todo el mundo Los de este año Los estamos subiendo A Bebana Radio A Bebana Radio Por eso hay que suscribirse Cuando te suscribís A Bebana Radio Cuando te suscribís A Bebana Radio Podés participar De un montón de premios Y de sorteos Regalamos computadoras Máquinas arcade De zona arcade Multijuegos Y un montón de premios más Cuando te suscribís A Bebana Radio Vos Podés escuchar los programas En cualquier horario Podés escucharnos On Demand Somos como Netflix Pero de la radio Podés reiniciar el programa Nos podés escuchar en vivo Como ahora A las diez y cuarto de la noche O podés escuchar el programa O podés escuchar el programa Más tarde Reiniciarlo Podés descargarte Los programas De la trasnoche paranormal En MP3 Guardarlos en MP3 Guardarlos en un pendrive Podés escucharnos cuando quieras Te los guardás para siempre Suscribite a Bebana Radio Porque además Cuando te suscribís A Bebana Radio Hacés tu aporte Tu granito de arena Para que la radio Siga viviendo Para que podamos Suscribirse a Bebana Radio Le pusimos un número simbólico De 150 pesos argentinos por mes 150 mangos por mes Si podés Yo sé que la guita no sobra También sé que con 150 mangos Muchos no compramos Y también sé que no te va a alterar El presupuesto Pero ese granito de arena A nosotros Nos ayuda un montón Si te podés suscribir Hacelo Con tarjeta de crédito Con tarjeta de débito Te podés suscribir en efectivo En un Rappi Pago Pago fácil Te podés suscribir Con Mercado Pago Podés suscribirte Con tarjeta Te podés suscribir Con transferencia bancaria Si no vivís en Argentina Y estás en otro país A igual nos escuchás Podés suscribirte Con Paypal Con Western Union O con More Heroes Suscribite a Bebana Radio Mirá Podés entrar ahora A www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir En esa página web Tenés todas las opciones De suscripción Ahora lo podés hacer www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Si estás viendo Este vivo de Facebook Acá abajo En la caja de comentarios Tenés todos los links Para suscribirte ahora www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Si no Enviame un privado Por cualquiera De mis redes sociales En Twitter Arroba Héctor Locutor Mandame un mensaje privado Héctor quiero suscribirme Pásame el link Te lo paso por ahí Si estás en Instagram En arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Mandame un privado Por Instagram Héctor quiero suscribirme Yo te paso el link Por privado No tengas miedo Ni vergüenza Escribime en privado Por Instagram En arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Si no Manda un WhatsApp Héctor quiero suscribirme A Bebana Al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme A Bebana Radio Al 11 27 84 107 3 Todo el mundo A suscribirse Ayúdennos chicos Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Hoy noche de jueves Hay una misión bebanera Estés o no suscripto A Bebana Estés o no suscripta Podés hacer una ayuda Bebanera De 200 pesos Una ayuda excepcional Producto del coronavirus De todo lo que estamos viviendo Se han postergado Un montón de pagos De cobros para nosotros El dólar que sigue aumentando Estamos en un momento Difícil Pero seguimos apostando Si podés hacer Una ayuda bebanera De 200 pesos Vas a mi cuenta De Twitter Arroba Héctor Locutor Hay un tweet fijado Lo voy a dejar Ahora mismo Un tweet fijado En arroba Héctor Locutor Ahora mismo En arroba Héctor Locutor Tenés un tweet fijado En casa Con Bebana Si vas a mi cuenta De Twitter Arroba Héctor Locutor Tenés un tweet fijado Para hacer la ayuda Bebanera Ahora Metete en mi cuenta De Twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Con muchísimo gusto Recibimos tu ayuda Y aquellos o aquellas Que puedan hacer un pago anual Con super descuento Nos escriben también Por Whatsapp Al 11 27 84 10 7 3 Héctor Quiero hacer un pago anual Al 11 27 84 10 7 3 ¿Quién habla en vivo? Gracias Héctor ¿Cómo te va? Hola Dani El taxista premium De Bebana ¿Cómo estás loco? Acá estoy hecho Un lillera en casa Todavía no saliste De la cuarentena No estás laburando vos ¿Eh? No, no estoy laburando Desde el lunes 16 Creo que paré Pensaba arrancar ahora Este fin de semana Pero está todo planchado Por lo que ve Y la cuarentena Sigue para largo Sigue para largo ¿Qué tenés pensado hacer? ¿Seguís de cuarentena? ¿Y qué voy a hacer? Si salgo para afuera No hay nadie Ya estoy hablando Con mis compañeros Está todo vacío Hay muchos controles Así que no No es negocio No vale la pena Arriesgarse loco Y no, no Más por eso Che, así que te estás hablando Con Alberto Fernández Loco Contestó el presi Loco Estamos con todo Estamos en nuestro mejor momento Qué grande Che, qué grande Vamos con todo Y bueno Más tarde te mando un videito Para ver Tengo una barba Hasta, no sé Dos centímetros El pelo largo El pelo largo No sé qué hacer acá en casa Dale, manden Quiero ver fotos Está bueno lo que dice Dani Fotos de cuarentenos Y de cuarentenas Hechos mierda Como estamos De cuarentena Mándan las fotos Y se animan a Twitter Numeral en casa Con Bebana Si no me lo mandan Al WhatsApp Dale Dani La espero Nos vemos Che, un abrazo Chau, un abrazo Chau, chau Diez y veinte Ya empieza el programa Hola Carlitos Blanchar Saludos Héctor Desde Curuzú Cuatía Corrientes Un abrazo virtual Para todos ustedes Voy a cerrar el Facebook Live Y me voy a Instagram Y me voy a Twitter también Me voy en vivo A mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor OK Me voy a Arroba Héctor Locutor OK Esto es en vivo chicos Y me voy a Twitter Y me voy a Twitter A darles bola Con el hashtag Numeral en casa Con Bebana Numeral en casa Con Bebana Para que me voy a Instagram En vivo En este instante Voy a transmitir En vivo y en directo Por Instagram Me voy a Twitter también Arroba Héctor Locutor Estoy en Twitter Arroba Héctor Locutor OK Estoy en Instagram Ya estoy en vivo En Instagram Hola chiquis Como la llevan Todo bien Estamos de cuarentena Este aplauso es para todos ustedes Instagramer De mi corazón Estoy en vivo en Instagram En arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Ya empieza la trasnoche paranormal Sean todos bienvenidos Descarguen Bebana Radio Bebana Radio Estamos completamente en vivo www.bebanaradio.com Nos escuchan en internet O te descargas la aplicación De Bebana Radio Completamente gratis Búscanos en tu App Store O en tu Google Play Bebana Radio Bebana Radio Bajate la app Tu celo es la radio Bebana Radio en vivo chicos Estoy en vivo en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Hola a todos Como la llevan chicos Como llevan la cuarentena Arroba Héctor Locutor OK Estoy en Instagram Me voy a Twitter también Arroba Héctor Locutor Hoy usamos numeral En Casa Con Bebana Estás tuiteando Numeral En Casa Con Bebana Todos en vivo Numeral En Casa Con Bebana Numeral En Casa Con Bebana Todos reportándose chicos Numeral En Casa Con Bebana ¿Dónde nos escuchás? Contame todo Numeral En Casa Con Bebana Ahí estamos en vivo Para que Para que les voy a escribir Para que les voy a escribir Un comentario en Instagram Fijar comentario Estoy en Instagram Estoy en Instagram En Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Usamos numeral En Casa Con Bebana Hola Silvinita Orquera Hola Lucas Albornoz Hola Miriam Arcerito Hola Diana Gauto Don Torcuato presente Hola Noe Numeral En Casa Con Bebana Me voy a Twitter Y ya sigo con ustedes en Instagram Y empieza el programa Hola Rodrigo de Libra Numeral En Casa Con Bebana Alejandro Biocchi presente en Twitter Se suma Alejandro Corrado Hola Locos ¿Cómo andan? Numeral En Casa Con Bebana Sandra presente Bienvenida a la Argentina Nahue Viatri Buenas noches a todos los bebaneros Acá metiéndole un poco de arroz con cebolla Cabala Locoto y condimentos Numeral En Casa Con Bebana Todo el mundo cocinando ¿no? Numeral En Casa Con Bebana Hola Lulu Pepa 88 Hola Karina Abril Numeral En Casa Con Bebana Melitzi Bienvenida a la Argentina Hola Henry 2.0 Daniela desde Belgrano Haciendo el aguante Guachos Numeral En Casa Con Bebana Hola Carla Rebay Hola a todos Bienvenidos a la Argentina Hola Víctor Lescano Numeral En Casa Con Bebana Numeral En Casa Con Bebana Chicos usamos en Twitter Julieta presente Numeral En Casa Con Bebana Gustavo Villalba Hola Héctor y May Desde Vera con mi hija Como cada noche Les envío un Whatsapp Numeral En Casa Con Bebana Hola Héctor ¿Cómo estás? Hola Bien rico Hola Bocina Aquí viajando A Mendoza Saludar a todos los colegas Camioneros Saludar a todos los camioneros Que están laburando Guacho Muy bueno el programa Gracias Saludos a los choferes de Bondi También que están laburando Loco en plena cuarentena Este aplauso para todos los choferes de Bondi De la Argentina y del mundo Hola Noe Hola Juan y M95 Bebaneros que tengan una buena noche Quédense en casa Guachos Ariadna de la noche presente Marian Bein También Numeral En Casa Con Bebana Hola José Luis querido Hola Chris Cedron Pam Guiso de Chinchu También está presente Numeral En Casa Con Bebana Hola Joker Numeral En Casa Con Bebana El dipito orgulloso Viendo como te gusta Vivir todo el día Numeral En Casa Con Bebana Están re locos Numeral En Casa Con Bebana Hola Turco Bienvenido a la Argentina Hola Ariel Arga Numeral En Casa Con Bebana Se suma Yami Esmai Aquí estoy desde Rosario Ya presente Escuchándolos Comiendo Budín de Pan Héctor Numeral En Casa Con Bebana Hola Phillip Quebec Canadá Dice presente Numeral En Casa Con Bebana Numeral En Casa Con Bebana Unas ganas de quedarme en mi casa Hay gente que no cumple con la cuarentena Dice Damián Hola Renzo Aguanta los fantasmas Soy de Formosa Dice Ismael Te mando una foto de mis raíces y canas Dice Betty Luz Esta noche no se duerme Si puedo volar Dice Pan Fiel presente Saludame Héctor Juan Mecotzi Te amo Héctor Ay yo a vos Acá tomando vinito Dice Renzo Desde Entre Ríos Gastón Retamoso Hola a todos en vivo chicos Numeral En Casa Con Bebana Ya empieza el programa 10 y 24 Mandá tu video en vivo por Whatsapp Quiero verte Como el hashtag de hoy Viene bien para la cuarentena Quiero que envíes un video diciendo Héctor Yo estoy en casa con Bebana Escuchándote Envíame el video Al 11 27 84 107 3 Tu video por Whatsapp 11 27 84 107 3 Estamos todos en Casa Con Bebana Quiero ver tu video en vivo 11 27 84 107 3 Tu video En Casa Con Bebana Héctor 11 27 84 107 3 Si querés Etiquetame en las historias De Instagram En ArrobaHectorLocutorOK Etiquetame Haz una buena historia Lucite con la historia Loco Mostrame tu pijama Mostrame tu cuarto Mostrame tu habitación Mostrame si estás laburando Mostrame tu living Mostrame tu cocina Mostrame si estás cenando Preparando la cena Mostrame si estás tomando un vino Mostrame todo En una historia de Instagram ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Hola Héctor Dice Corrientes Rodrigo Acá estoy en Casa Con Bebana Tomando mates con Chipá Hola Agustín Leiva 97 Sebastián Hola Héctor Soy Sebas de Felipe Mandá saludos a Eli Pianete que la amo Por favor Hola Héctor Todo bien Pasan los fantasmas Vamos loco Numeral en Casa Con Bebana Como dice Ariel de Salvador Lléname el carrete Hola Vero Numeral en Casa Con Bebana Globalización Charbelita Silvia Pérez Desde Varela Desde Pacheco Rock City Héctor querido Dice Chiro Numeral en Casa Con Bebana Vos ¿Dónde estás? Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Para que saluda a las repetidoras En vivo que nos ponen en todo el país Gracias chicos Hola Héctor Desde La Boulaye En Play FM Vamos La Boulaye Ciento dos punto nueve Arriba Acá todos en cuarentena Todos en cuarentena Un abrazo grande para toda la gente En Tele Atras Noche Vamos Guacho Un abrazo para vos también querido Hola sí En vivo ¿Dónde estamos? ¿Dónde? Buenas noches Vivana Radio Desde Malvinas Argentina Vamos Malvinas Esto es Melo y Retro FM Ciento dos punto siete Para todo el país Y bueno Consejos de todos Como siempre A cuidarse A cuidarse Esto no es joda Esto no es joda Y a cumplir con el protocolo El cien por ciento Ayuden Ayudar Ayudemos todos Vamos Loco Un abrazo de luz Aquí desde Catamarca La noventa y cinco punto cinco FM Litios Saludando a todos los Vamos CF M Litio Un beso capo Presente profe Noventa y dos punto tres Vamos CFM Arriba En la ciudad de Mercedes Provincia de Buenos Aires Mercedes no duerme Mercedes no duerme Querido Hola Héctor Hola ¿Cómo estás? En la noventa y nueve punto tres Y a través de bragar Y a través de bragar Guión medio bragado punto com Desde la ciudad de Bragado Provincia de Buenos Aires Vamos Bragado Querido Hola Héctor Saluditos desde Bolívar Noventa y siete punto cinco FM City Vamos Bolívar Estás acá en el aire Los pagos de Tinelli Y toda la gente aquí de la zona Te está escuchando Beso Bolívar Un saludito grande para vos Y para toda la producción Un abrazo Franquito querido Bolívar Hola Héctor ¿Cómo va? Desde el sur de la Matanza Transmitiendo noventa punto uno Y mix noventa y nueve punto com punto ar Mix Radio Con la trasnoche paranormal Un abrazo para todos ustedes chicos Numerar en casa con Bebana Numerar en casa con Bebana Arranca la trasnoche Bebana Radio Es una radio completamente independiente Completamente autogestionada Si nos querés ayudar Hacelo No tenemos pauta pública Ni publicidad privada Dependemos de vos ¿Te gusta el programa? Te copa la trasnoche paranormal ¿Te parece un lindo contenido? Subimos toda la temporada pasada Todo el año 2019 Casi 300 programas liberados gratis en Spotify Para que disfrutes la cuarentena Si vas a Spotify Ahora no Pero después de la una de la mañana Ponés trasnoche paranormal Y podés escuchar todos los programas del año pasado Gratis para vos Los programas de este año Los subimos a Bebana Radio Suscribite para escuchar On Demand cuando quieras Somos como Netflix pero de la radio Suscribite para apoyar el producto Para que pueda seguir creciendo Bebana Y para que podamos seguir fundamentalmente Haciendo la trasnoche paranormal 150 pesos por mes es el costo que le pusimos Simbólico Sabemos que no te va a alterar mucho el presupuesto Y a nosotros nos ayuda un montón Si podés suscribirte Y si te parece que vale la pena el programa Hacelo Por tarjeta de crédito Con tarjeta de débito Podés suscribirte en efectivo En un Rapi Pago o Pago Fácil Podés suscribirte por transferencia bancaria online Podés suscribirte por ejemplo Por Mercado Pago Por Western Union si estás en otro país Por Paypal si estás en otro país Por Moregiros Tenés un montón de opciones Por Wallah Querés suscribirte a Bebana Radio Hacelo ahora Suscribite a Bebana Entra a www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir En esa página web Si no me escribís por privado en Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Héctor quiero suscribirme Te paso el link Héctor quiero suscribirme Te paso el link En Twitter En arroba Héctor Locutor Mandame un privado Te paso el link Y si no en Whatsapp Héctor Quiero suscribirme a Bebana Radio Al 11 27 84 107 3 Héctor quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Hoy hay una misión Bebanera Quien pueda hacer una ayuda Bebanera Estés o no suscripto O suscripta a Bebana Podés hacer tu ayuda Bebanera De 200 pesos En mi cuenta de Twitter Hay un tuit fijado En arroba Héctor Locutor En arroba Héctor Locutor Tuit fijado Quien pueda hacer la ayuda Bebanera Gracias Totales Gracias de corazón Vas a mi Twitter Arroba Héctor Locutor Tenés un link En el tuit fijado Podés hacer la ayuda Bebanera Vamos Vicky Ramos Leandro Centurión Quiero suscribirme Mandame privado Leandro Que te paso el link Ahora en vivo El cura está hoy El cura Cento Arroba Cento del Águila El ex cura El ex cura Héctor sos crack Gracias loco Hola Denisovich Gracias Un beso para vos Lady Huesos Diosa Lore Benito Están bien presentes Lico Estamos todos Arranca el programa Si quieren suscribir Háganlo ahora www.bebanaradio.com Y quien pueda hacer Un pago anual Con super descuento Nos viene super Vos ya no tenés que ir Todos los meses No te tenés que preocupar Todos los meses Para pagar Tenés un gran descuento Y nos ayudás un montón Si querés hacer un pago anual Con descuento Envíame un Whatsapp Héctor Quiero hacer un pago anual Con descuento Al 11 27 84 173 Héctor Quiero hacer un pago anual Con descuento Al 11 27 84 173 Te respondo por ahí Quiero hacer un pago anual Al 11 27 84 173 Señoras y señores Suban el volumen de la radio Porque arranca Una nueva Trasnoche Paranormal La noche night Arriba, arriba, arriba Con Héctor Rossi De cuarentena Que me van a radio Sí, sí, sí De 22 a una Vamos, guacho Mucha gente Ustedes Te está esperando ¿Por qué? Porque ustedes Son número uno Son número uno Es la radio Es la radio Es la Argentina De la Argentina Pásenla bien Pásenla bien ATR, perro ATR, perro Para vos Héctor Rossi ¿De parte de quién? ¿De parte ¿De quién? ¿De quién? Alex Si a mí Aleje nadie O papá Hoy usamos el hashtag Más lindo del mundo Numeral en casa Con Bebana Numeral en casa Con Bebana La noche Dale, guacho Con Héctor Rossi Que me van a radio Sí, sí De 22 a una De cuarentena Mucha gente Ustedes Te está esperando ¿Por qué? Porque ustedes Sí, sí Son número uno ¿A dónde? Es la radio Sí, guacho Es la Argentina Pásenla bien Pásenla bien ATR, perro ATR, perro Bienvenidos a la trasnoche paranormal Son las diez Son las diez Y desde ahora La noche Na Héctor Rossi Y un gran equipo Hasta la una a.m. La noche Na Aviso importante Las historias relatadas por los oyentes en trasnoche paranormal son narraciones en primera persona Y se ajustan a su realidad subjetiva No podemos dar fe de su veracidad Ni juzgamos su procedencia Es elección excluyente de quien escucha creer o no Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista Trasnoche paranormal Recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental Se recomienda discreción Supernoche de jueves Hola, hola, hola Bienvenidos a todos a la República Argentina Bienvenidos a nuestro ritual radiofónico En estas épocas de cuarentena Bienvenidos al último programa en vivo de la semana Porque mañana viernes Saben ustedes que descansamos Y al aire sale una maratón de historias centrales Pero hoy estamos completamente en vivo a las 22.50 de este jueves 26 de marzo del año 2020 Estamos en vivo y hacemos una nueva trasnoche paranormal Hoy usamos numeral en casa con bebana Si estás ahí en vivo y en Twitter Reportate con un hilo Numeral en casa con bebana Numeral en casa con bebana Como lo hace Noelia Stone O Lady Huesos O Alejandro Biocchi O Paulita 2020 Que están tuiteando a pleno Numeral en casa con bebana Twitter Numeral en casa con bebana Si vos Esta noche de jueves Querés hablar conmigo al aire Y querés contarme tu historia paranormal Tu evento sobrenatural Ya está abierto el Whatsapp Escribí la palabra vivo Y envíala al 11 2784 1073 Vivo al 11 2784 1073 O si no grabás un audio Y relatás tu historia en un audio También al mismo número 11 2784 1073 Por último tenés la opción De hablar en vivo Y llamarme directamente Por llamada telefónica O por llamada de Whatsapp 11 2784 1073 Hoy hay Historia Central Retro Se titula El Caballero La Muerte Y el Diablo En un minuto voy a cumplir con un adelanto de esa historia central retro En el programa de hoy Los inspectores paranormales en vivo Y más investigaciones Hoy Desde Quito, Ecuador Porque ayer no entró María José Roballo en vivo Con otra historia paranormal Real e internacional Pero hay más Numeral en casa con Bebana Rompo el hielo con esta historia De un vigilador De la clínica Alcla Recuerdan A Gustavo Cerati Recuerdan que estuvo internado En coma Durante cuatro años En la clínica Alcla Del barrio de Belgrano Un ex vigilador Ya no trabaja más ahí Pero estuvo cuando Cerati Estaba internado Relata en primera persona Los eventos Paranormales En la clínica Alcla El lugar en el que pasó Los últimos años de su vida El gran Gustavo Cerati Suban el volumen Porque el hielo Acá lo rompemos Así Hola Muy buenas noches a todos Este Mi nombre es Ramón Trabajé como guardia de seguridad En la clínica Alcla Donde Gustavo Cerati Estuvo internado Luego de Su Fallecimiento Empezaron a suceder Cosas raras Como Las sillas que se movían Solas La camilla Que también se movía Golpes Este De vez en cuando Se encendía Sin que nadie lo tocara El sofá masajeador Este Y cuando pasaba eso Bueno Las enfermeras Que Pasaban por esa Habitación Salían corriendo La habitación De él Era la 116 En el primer piso Al lado de la capilla Y hasta el día de hoy Suelen suceder cosas Aunque No trabajo más En esa clínica Mantengo el contacto Con la gente de ahí Aparte de De él Hay otros casos Paranormales Como por ejemplo El hombre del sombrero En el segundo piso Que es El sector de pediatría Ahí se lo suele ver Muy seguido Una vez Era Tipo Una de la mañana Una y media Cuando La referente De pediatría Este Digamos Mirta Estaba Acomodando En los papeles Y de repente Mira hacia un costado Y veo un hombre Parado Alto Todo de traje Oscuro Con un sombrero Y Ante lo que estaba Viendo Pegó un grito Que se escuchó Hasta abajo Hasta donde yo estaba Y bueno Yo subo Corriendo Para ver Que había pasado Y la encontré Pálida Y me señalaba El marco De la habitación Y yo no vi No había nada No había nada Y Ella me dijo Que Que ya no estaba más Y me comentó Lo que había visto Y Me solía contar Que cada tanto Aparece Esa Esa Entidad Y Se escuchan pasos También Detrás de pediatría Hay un pasillo Largo Bastante largo Que da La habitación Es donde Dormen los médicos Cuando se quedan Y ahí también Se escuchan pasos Pasos Cosas que se mueven Después está Lo otro Que Le pasó A uno De mantenimiento Estaba Revisando Unas cosas En el Subsuelo Donde están Los vestuarios Y Se le cruzó El fantasma De una enfermera Que se había suicidado Hace mucho tiempo Pero bueno Según él No tuvo miedo Y no le dio bola Pero Estoy seguro Que sí Otra cosa Me pasó a mí En persona Venía De la cocina Con un café Yo trabajaba De noche En esa clínica Durante tres años Venía Tranquilo Con el café Y de repente Siento como que Algo me agarra De la muñeca Y me sacude Me sacude El brazo Y se me cae Todo el café En el piso No había Nada Nada Fue muy raro Y yo me quedé Me quedé Estático Me quedé Estático Preguntándome Qué fue lo que pasó Y bueno Eso fue lo que me pasó A mí Pero bueno No sé mucho Porque En tres años Pasaron pocas cosas Nomás Pero Creo que Esa clínica Antes Había sido un geriátrico Y ahí había muerto Mucha gente Creo que Por esa razón Pasan cosas No sé si se abre un portal Pero cada tanto Y siempre Después de las doce De la noche Suelen pasar Esas cosas raras Es muy fuerte El testimonio Porque más allá De De los eventos Paranormales En la clínica Alcla Todo ocurrió En simultáneo A Cerati Internado ahí Es la primera vez Que alguien En primera persona Y de adentro Que estuvo cerca Relata eventos Paranormales No es la primera vez Que un hospital O una clínica Tiene Fenómenos Sobrenaturales Yo te voy a invitar A que vos me cuentes Los tuyos Si acompañando Vos que quizá Estuviste acompañando Algún enfermo Algún familiar Que estuvo un tiempo Internado Viviste algún evento Paranormal en el hospital Si algún enfermero O enfermera Te contó De eventos Paranormales Si vos lo viviste Estando internado O internada El whatsapp abierto 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Saben ustedes Que pueden suscribirse A Bebana Radio Si te gusta este contenido Entrando a www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Si estás escuchando El programa en Youtube En la caja de comentarios Tenés todos los links Para suscribirte Ayudanos a seguir Haciendo el programa Somos independientes Y autogestionados No tenemos publicidad 11 27 84 107 3 El hashtag de esta noche Numeral en casa Con Bebana Numeral en casa Con Bebana ¿Quién habla en vivo? Buenas noches ¿Qué hace Héctor? Te habla Ezequiel de Seiza Hola Ezequiel Bienvenido Te escucho Escucho tu historia Bueno Esto no es algo Que me pasó a mí No del todo Pero me lo contó Mi prima hace un par de días Le quiero mandar un saludo A mi prima Antonella Mi primita Y Ella me contó Que hace un par de días Se pusieron a jugar A La Ouija Con Un par de amigos Dice que En un momento Empezaron a sentir voces Estaban jugando En su casa En un momento Se Apagaron las luces Y Nunca pudieron Despedir al espíritu Levantaron los dedos De la tabla Cosa que Para los que Lo que no hay que hacer Cosa que para Los que hayan jugado Saben que Claro Levantaron Levantaron los dedos Y Ellos no sabían Que no lo tenían que hacer Pero Y Bueno Ahí Cada uno Se fue para su casa Y me contó Mi prima Que esa noche No pudo dormir Dice que Le empezaron a Perdón Alucinaciones Dice que empezó a ver Manchas de sangre En la pared Sí, sí No, no Justo se había entrecortado Tuvo alucinaciones Dice que empezó Sí Dice que empezó a ver Manchas de sangre En la pared Que empezó A escuchar voces Veía cosas Que no estaban ahí De repente Qué sé yo Dejaba un vaso De agua Se caía el vaso De agua Y Todo eso Hasta que un día La cosa no dio Para más Y dice que Vio Caminando Por su Lo que vendría a ser El pasillo De su casa Dice que vio Caminar Una figura Encorvada Con cuernos Que estaba Arrastrando cadáveres Dios Todo por no Haberse despedido Del espíritu Al hacer El juego de la ouija Que no es un juego Es un ritual Pero Ahí tenés Claro Lo que Siempre se escucha Esto que queda El espíritu En la casa Queda de verdad Y aparece En forma de este Tipo de visiones Claro Gracias loco Por contar la historia No, no, gracias Un abrazo Chau chau Once de la noche Dos minutos No es un juego Es un ritual Y ustedes lo saben Somos tendencia Puesto cinco En la república argentina Numeral En casa con bebana Tremend topic Nacional Guacho Numeral En casa Con bebana Tendencia en el país Seguí tuiteando Numeral En casa Con bebana Quiero ver tu video De cuarentena Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Hola May Buenas noches ¿Cómo estás? Bien, bienvenida Hoy vamos a continuar Hablando sobre este Pueblo Siniestro Sobre este pueblo Con costumbres Funerarias Distintas a las nuestras Bastante Tétricas Podríamos decir Que a nosotros Que somos occidentales Y que lo vemos Con nuestros ojos Nos parecen Costumbres Raras O bastante Tenebrosas ¿No? Pero vamos a seguir Hablando de los Toraja Sus costumbres Sus extraños Funerales Y como Toda su vida Gira en torno A la mismísima Muerte Ayer te contábamos La cantidad De dinero Que gastaban En esos Funerales Que toda su vida Giraba en torno A juntar dinero Para ese funeral Y que sus familiares No eran considerados Muertos Hasta que no se les hiciera Ese famoso Funeral Del tomate Donde se los Momificaba Y donde se les hacía Por tres o más días Este funeral En el que recién ahí Se los consideraba Como muertos Si no Antes de eso Eran simplemente enfermos Por más que Ya no tuvieran vida Para nosotros Obviamente ¿No? En un ratito Nada más Seguimos hablando De los extraños Funerales En Toraja Ayer subimos Muchísimas fotos Al Twitter Al Twitter A mi Twitter A Arroba May Martorelli Ustedes también Compartieron las suyas Bueno Hoy vamos a Continuar Compartiendo Información En las redes Y vamos a continuar Conociendo un poquito más De esta cultura La cultura del pueblo De los Toraja Señoras y señores Él es El presidente De la Asociación Argentina De Parapsicología Es Mago Blanco Conferencista Escritor Doctor en psicología Social Magíster en psicoanálisis Bueno Ya lo conoces Obviamente Pero quizá hoy Y en realidad En estos días Estamos viviendo Situaciones especiales Extraordinarias ¿No? En esta super noche De jueves Donde usamos Numeral En casa Con Bebana Numeral En casa Con Bebana En estos días De cuarentena De aislamiento Bueno Lo venimos charlando ¿No? El programa La trasnoche paranormal La radio Empieza a tener Un protagonismo Trascendental Porque estamos Conectados Y unidos A través de la radio Del teléfono Lo que siempre decimos Y que quizá Bueno Yo creo que nosotros Que vivimos este ritual Radiofónico Ya hace tantos años Lo tenemos claro Tenemos claro Que el punto de encuentro Es este Es a la noche Es abrir las puertas De nuestra casa Y conectarnos con personas De todo el mundo Para charlar de estos temas Pero para mucha gente Que nos está descubriendo En estas épocas De aislamiento Esto es nuevo Esto es nuevo Es salir de tu casa Sin moverte de ahí Es abrir tu mente A otros temas Hablar de otras cosas Desde la comodidad De tu sillón De tu cama Porque también Y se lo quiero preguntar A él ahora En la apertura Más allá del tema Que vamos a hablar hoy También esto De estar aislados Te hace ir cambiando El estado emocional Y me parece que Lo productivo De todo esto Obviamente Debe haber gente Que ha sentido Angustia Encierro Quizá Su libertad Coartada Pero también Está bueno ver Que estamos En nuestra casa Que tenemos Las comodidades De nuestra casa Que más allá Del tema económico Que a muchos preocupa Esto es algo De todos Por lo tanto Va a haber Una solución Y que En definitiva El hecho De estar aislados Nos pone Frente a Nosotros Frente a Nosotros mismos Lo que quizá No hacemos Cuando todo Fluye De la manera Que conocemos Cuando estamos Tan para afuera Cuando nos llenamos De actividades O cuando la vida Y nuestra agenda Nos hace hacer Una cosa Tras de otra Sin detenernos Bueno ahora estamos Obligadamente Detenidos Físicamente Pero no significa Que estemos Detenidos Artísticamente Creativamente Emocionalmente Intelectualmente Podemos leer De hecho el programa Tiene esto también De ir aprendiendo La pregunta Para abrir Y para presentarlo A él es ¿Qué cosas Positivas Y productivas Podemos tomar De este Aislamiento ¿Qué cosas Productivas Y positivas Podemos tomar De este Aislamiento No es el tema De hoy Pero si va a ser La presentación Para recibirlo Al maestro Antonio Laceras En vivo Hola Antonio Querido Estás ahí Muy buenas noches Muy buenas noches Héctor Y qué interesante Esta apertura Del programa Que has hecho Que nos permite Numerosas reflexiones La primera reflexión Que vamos a hacer Es Esta situación Sobre todo A occidente Al oriente Occidentalizado Porque siempre insisto Que la vida En la India En China En Vietnam En Tailandia Es muy diferente La concepción Es muy diferente A la nuestra Occidental Esto Nos vuelve A situar En algo Que la tecnología El materialismo Consumista Esta vida Acelerada Había dejado Como Tapado A un costado Del camino Esto Nos vuelve A la condición Humana La condición Humana Es esto La condición Humana Es levantarse Y esto ocurre Desde el comienzo De la humanidad Desde la caverna Es levantarse Cada mañana Y decir Bueno El mundo Es inseguro Es incierto Qué cosas Qué dificultades Tendré que resolver Hoy Para poder Seguir adelante Y La tecnología Y la imagen En general Que en estas décadas Hemos estado Recibiendo Es que Es de un mundo De certezas De un mundo Donde No podían aparecer Cosas repentinas Que te modificaran La vida Nunca Mejor dicho Desde la noche A la mañana Bueno Bienvenidos A volver A tomar Conciencia De lo que Es la condición Humana Los humanos Somos una especie Evidentemente Mucho más desarrollada Que todos los animales Superior A los vegetales Pero no Por eso Hemos dejado De estar Sometidos A las reglas De la naturaleza De la incerteza Lo estamos viviendo Ahora Dicho esto De que hemos regresado A la condición Humana Se suma A todo lo que Estuviste exponiendo Esto tiene que ver Me quedo en casa No es algo tan grave Me quedo en casa Me quedo en casa Y que ocurre Dejo de hacer Todas esas cosas Que mantenían Mi agenda Ocupada Y seguramente La cabeza Puesta en otro lado Ahora Me quedo en casa Tengo tiempo Para mí Para Quiera o no Voy a pensar Voy a reflexionar Me voy a dar cuenta De ciertas cosas Que estoy haciendo Y digo Pero para que las hacía Y otras Que voy a decir Esto que hablamos Siempre en control mental Los deseos positivos De vida Quédense un rato Pensando Aunque sea Con el mate Adelante Che Por qué yo no hacía Y por qué dejé De hacer aquello Y cómo no me volví A comunicar Y cómo no hice Aquello que me gustaba Tanto Estos son momentos De reflexión Muy, muy valiosos No salimos Siendo los mismos De esto No Nadie Ninguno Ninguno sale Después de esto Siendo el mismo Ahora Después que salgamos De esto Estará en cada uno De nosotros Aprovechar Estos conocimientos Estas reflexiones O volver a la normalidad Y entonces Sigo con frustraciones Con conductas Depresivas Etcétera Otra cosa importante Para decir Ahora De la hora Es No tiene No tiene ningún Preparados Bueno Bueno Frente a esto Lo que hay que hacer Es mantener La racionalidad El pensamiento Si me dejo llevar Por las emociones Por los miedos Por el estrés Todo eso Causa enfermedades Psicosomáticas Que hacen Que yo sea No más vulnerable Solo al coronavirus Que sea más vulnerable A cualquier otro problema Cardiovascular Gastrointestinal Enfermedades Preexistentes En situaciones genéticas Preexistentes Hay que mantenerse Calmo Aplomado A los que nos van a preguntar Ahora Que están en Twitter Están escribiendo ¿Verdad y cómo se hace eso? Tal como lo señalaste Vos en la apertura Señores Esto tardará Diez días más Quince días más Veinte días más Lo que fuera Pero después Desemboca en que la vida continúa Claro Claro Entonces es mucho mejor Que ya nos pongamos a pensar ¿Qué voy a hacer Cuando la vida continúe De manera entre comillas Normal Y no alterarme Y ponerme nervioso Porque todo eso Perjudica a mi organismo Claro Yo creo que Digo Evidentemente Acá hay un mensaje Del universo Para nosotros Para todos Para los seres humanos Y obviamente Uno lo tiene que Enseguida conectar Con El virus Que somos nosotros Para la tierra Nosotros los seres humanos Somos el virus Somos el coronavirus De la tierra Y ya se ven Y lo voy a nombrar Porque se han visto imágenes Que son de película Este De película De ciencia ficción Donde delfines Aparecieron en Italia En Venecia Donde hay animales salvajes Caminando por las calles De Madrid Claro La naturaleza Gana terreno Cuando no está Acechando el hombre Digo Como primera reflexión Nosotros somos El coronavirus Del mundo Nosotros le estamos Haciendo daño Hay que tener claro Pero hay que tener clarísimo Que si existe Una especie Verdaderamente Depredadora En el planeta Tierra Se llama La humanidad Nosotros somos Depredadores Desde el comienzo De la humanidad Nos hemos hecho Otra cosa Que alterar El medio ambiente Ahora más que nunca Pero el hombre De la caberla También lo hacía Claro Claro Pero digo Como para empezar A tomar conciencia De que de verdad Además de que No vamos a ser los mismos Por el proceso Que estamos viviendo Que no deberíamos Ser los mismos Que esto tiene que Dejarnos algo positivo E insisto Estamos en nuestra casa Más linda Más fea Te puede gustar más o menos Le faltará pintura A la pared Lo que sea Pero estás en tu lugar Digo Estás jugando de local Tenemos que poder Sacar algo positivo Y digo Lo planteo Para todos los que escuchan Y que pueden opinar también Numeral en casa Con Bebana Numeral en casa Con Bebana Y te lo planteo a vos Antonio A ver que Que nos podés decir Digo Tenemos que poder Convivir con nosotros mismos Porque me parece Que acá el gran problema Y yo lo estoy viendo Con vecinos míos En el edificio En el que vivo Y con otros vecinos Hablo con amigos Que me cuentan Que hay algo similar Donde A ver que reflexión Te merece este ejemplo Que voy a poner Mucha gente Que está en sus Bueno Ni hablar de los que no Cumple en la cuarentena Eso ya Para mí no resiste análisis La persona que Rompe la regla Y sale O se toma O sale a bailar Hay fiestas clandestinas O como siempre Eso no Digo Gente que está en su casa Con el volumen A todo lo que da De música De música Invadiendo el espacio No sigamos usando De esos nombres De esos nombres benévolos Luego Lo que está diciendo De los que ha empezado De los que ha empezado Ya en el tercer cuarto día Se notaba Ahora más De cuarentena Es Primero que hay gente Que no se soporta A sí misma Y se la ha pasado Huyendo de sí misma Cuando te quedas Solo Sobre todo Si te quedas solo La única forma De compartir Es con uno mismo Claro Hay que ver si lo soporta Eso ya Es un problema Psicopatológico Que requiere Una ayuda psicológica Lo otro Que vos decís Hay que analizarlo bien Porque es altamente probable Que la persona Que empieza a hacer ruido Que a las 3 de la mañana Se despisaste Se ha pasado a ustedes también A las 3 de la mañana Alguien agarró un martillo Y se pone a martillar algo Y vos decís Pero por qué no le decís Que a las 10 de la mañana Que ya estamos levantados Todos A las 3 Bueno Es evidente Que estás con ganas de molestar O ponés la música alta Estás con ganas de molestar En realidad Más de una vez Eso es Violencia contenida Que no está bien canalizada ¿Cómo se canaliza? Nos va a decir alguien ¿Cómo canalizo La bronca La violencia Si estoy en mi casa? A la gimnasia Claro Esa es una persona Bárbara A la gimnasia Si para hacer gimnasia Lo que necesita Es su propio cuerpo Ya está Haga flexiones Mueva a ser Levante una silla Bájela Es muy simple Pero si no canalizo Esa energía violenta Voy a empezar A generar Situaciones Que Inconscientemente Lo que están buscando Es que venga Alguien De afuera Una situación Externa Y le dé Algún tipo De golpe Para hacerme reaccionar Esa búsqueda De que venga Alguien de afuera También tiene que ver Con socializar Aunque sea Desde el conflicto Obviamente Si no me van Con esta soledad Y con broma Me pongo a martillar A las 3 de la mañana Es altamente probable Que algún vecino Me grite El otro Toque el timbre Entonces yo Lo puseo Al otro Un conflicto Había de la policía Pero Esto es inconsciente No sé ese propósito Claro Pero Salí de mi soledad Y me encontré Con otro Y llamé la atención Y vino el policía Y bueno Ya está Claro Estas cosas ocurren Te voy a proponer algo Está criado por la psicología Esto Te voy a proponer algo Antonio Porque como siempre Este programa Es completamente en vivo Es dinámico Se construye Ladrillo a ladrillos Con cada uno de ustedes Que están escuchando Numeral en casa Con Bebana Hoy vamos a hablar De otras cosas Mentalismo Sugestión Te propongo guardar Ese tema para el lunes Y en un rato volvemos Y seguimos hablando De estar aislados Y reencontrarnos En algunos casos Con nosotros mismos Y en otros Encontrarnos Con nosotros mismos Porque En esto de que no vamos A ser los mismos Yo estoy seguro Lo planteo ahora Y si querés Lo seguimos charlando después Primero decime Que te parece Si cambiamos el tema Me parece excelente Pero además Me parece excelente Porque así como ahora Estamos viendo Las dificultades Las adversidades Después Con tranquilidad Hasta podemos dar Llamemos lentes Algunas recetas De cómo actuar Para sacarle provecho A esta situación Bien Me encanta Bueno En un rato volvemos En un rato volvemos Y yo te voy a plantear Algunos ítems Disparadores A vos y a la gente Para que vayas pensando También su punto de vista Excelente Los voy elaborando Mientras te los digo Y los voy anotando Para no olvidarme después Punto uno En esto de que no vamos A ser los mismos Cuando termine Cuando termine la cuarentena Cuando el coronavirus Se disipe No vamos a ser los mismos Yo estoy seguro Lo voy planteando Pueden ser máximas Y equivocadas Pero bueno Lo planteo Para ver Qué opinan todos Que muchos No van a ser los mismos No vamos a ser los mismos Y que muchas Muchas relaciones Vinculares Van a cambiar Algunas terminarán Y otras van a cambiar Digo Si vos te llevabas Si vos tenías Un vínculo Con alguien De una forma Yo estoy seguro Que va a cambiar Eso Y ya se nota En aquellos que Se extrañan Mucho más De lo que creían Con un otro Que está En la cuarentena En otro lado Con aquellos Que no se extrañan Como pensaban Que quizá Estaban Digo Mucha gente Que ahora está Viviendo la cuarentena Juntos Y hay mucho chiste De esto Seguramente Cuando culmine esto Se van a separar Ese vínculo Se va a terminar Y no hablo solamente De parejas Puedo hablar De madre e hijo No significa Que Una familia en sí Una familia en sí Una familia en sí Que se la pasaban Diciendo Che cuando estaremos juntos Que barbaridad No nos vemos nunca Y ahora ya hay Algunos de los miembros De la familia Diciendo La miércoles Que bien que estábamos antes Que no nos veíamos nunca Claro Obvio Por supuesto Muchos En esto Van a cambiar Van a cambiar De verdad El sentido Que le habían El rumbo Que le habían dado A su vida En el sentido De lo que estudiaban De qué trabajaban De lo que hacían En cómo invertían El tiempo En cuál era su hobby Su vocación O su estudio Muchos de acá Salen Digo Me planteo Van a cambiar la carrera Van a dejar de estudiar Lo que estaban estudiando O se van a poner a estudiar O van a terminar el colegio Adultos Que no han terminado El secundario Digo Porque también Te das cuenta En este momento Que la tecnología Como siempre hablamos En general De lo que nos aleja Hoy nos está acercando Hoy está internet Explotando De gente Que consume entretenimiento Pero que también Se vincula Con otros A través de videollamadas Y sigue socializando Porque acá La otra reflexión Que te dejo es Estar aislados No significa Aislarse completamente Del mundo ¿No? Digo Estamos aislados Físicamente No, no, claro Porque Es estar vinculado De otra manera La forma correcta Que debiéramos decirlo Es eso Estamos vinculados De otra manera Y la otra manera Que hay que ver Si es tan grave Porque no será bueno Esto de darse cuenta De que uno puede Estar más tiempo En su casa No será bueno Y la última Y la última que te dejo Es paranormales En tu web En tu web Antonio querido Bueno En twitter Arroba Las eras Antonio Arroba Las eras Antonio Mi página En facebook Donde hay unas cuantas cosas Que he publicado estos días Eso de lo que estamos hablando Ahora Les puede servir Para después Conversar todos Que es Antonio Las eras En instagram A las eras Uno A las eras Con el número uno Al final Y mi página web Antoniolacera.com Te quiero decir algo Nunca me equivoco De ningún nombre Y sé que estoy hablando Con vos Me vino Horacio ¿Quién es Horacio? Bueno En mi vida Hay unos cuantos Horacios Me llamó la atención Bueno A mí también Pero Me vino Horacio Pero de una manera Tremenda Antonio Sí Y me vino Te lo escuché Me llamó la atención Porque Si bien en mi vida Hay varios Horacios Que han tenido En alguna importancia Y todavía Pero Eso no es lo que Me vino a la mente Me acordé De Shakespeare Cuando En una de sus obras Uno de los protagonistas Es justamente Horacio Ah Bueno Hay más cosas En el cielo Que las que tú Imaginas en tu mente Chan Bueno Me salió Horacio Y vos sabés que Es imposible Que me equivoque Me equivoco A veces Pero digo En este caso No me pasa De cambiarle el nombre A la gente Y me vino Y justo Justo cuando Están mencionando Si en estos momentos En estas etapas Que estamos viviendo Se puede estar Desarrollando más Lo telepático Lo clarividente Me parece Me parece que me sacaste Algo que estaba En mi cabeza Y bueno Lo dijiste vos Estamos conectados Yo me estaba callando Para cumplir Lo que me habías pedido Es decir Las redes sociales Pero sí Sí estaba pensando En Shakespeare Y en estas cosas Y uno de sus personajes Es justamente Horacio Bueno Acá queda comprobado El poder ¿Es telepatía esto? Es telepatía Claro Captación A distancia De un pensamiento Que está en la mente De otra persona Bueno Lo vivimos juntos Y me pasó En primera persona a mí Con Antonio Laceras Que está en vivo Y que en un rato vuelve Antonio querido En un ratito volvemos Sí Acá me quedo escuchando igual Sí señores Antonio Laceras En vivo Qué locura este programa Lo que está pasando Estamos todos de cuarentena Yo les cuento A los que recién Se enganchan con Bebana O con la trasnoche Que el estudio De Bebana Radio Está en mi casa En nuestra casa Con May Por lo tanto Yo también estoy haciendo La cuarentena Y yo no es que voy A otro lado a trabajar Porque eso también Y se lo voy a preguntar Antonio en un ratito Eso también me parece Que cambia Aquellos que tienen Un permiso especial Que pueden salir De su domicilio E ir a trabajar Me parece que eso también Inyecta Otro tipo de realidad Pero lo vamos a charlar En un rato Quédense con nosotros Estuviteamos numeral En casa con Bebana Numeral En casa Con Bebana Esta noche No se duerme Hoy La noche night Es Noche paranormal Con Héctor Rossi Y May Martorelli Noche paranormal Mandanos un audio Por whatsapp Al once veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete tres Once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Hola Víctor Te habla Nico de San Nicolás Mi historia es que Una vez estaba en el comedor De mi casa Mirando tele Tranquilo Y yo tengo una pieza solo Bueno Terminé de mirar televisión Y me fui a acostar Eran las Doce de la noche Bueno Me levanto Así De la nada A las tres de la mañana Y vean la En la puerta Me empieza un Espectro No sé Era una chica Con todo un vestido blanco Y pelo negro Mirándome Y Me asusté Y me acosté a dormir De vuelta Y eso me pasó Y me dijo mi abuela Que nunca Pasan cosas Hola Tras noches paranormal ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Vi Un aviso que pedían Que cuenten Una historia paranormal Bueno Acá Va la mía Hacía poquito Que me había mudado Acá Donde estoy viviendo Un departamento Un PH En La Plata En Argentina Hacía poco Me había mudado Y Y bueno Como toda casa PH Son esas casas Recicladas Italianas Se dividió Se hicieron Departamentitos En casa vieja Un mueble Empotrado Enorme En la pared De esos viejos De madera Bueno Uno de esos días Yo me acuesto Me acuesto a dormir Y tengo un sueño En ese sueño Yo Me levanto De la cama O sea Era como que yo En el sueño Estaba viendo Directamente lo que veo Ahora O sea La realidad Me levanto Voy para El pasillo En el pasillo Hay tres puertas Una que va para El living Otra que va para El baño Y otra que va Para la cocina El comedor En el baño Yo veo En mi sueño Que está Mi novia Que se estaba Bañando Se estaba Terminando de secar Y cuando miro Para la cocina Me veo A mi mismo Apoyado En la heladera Con la cabeza Apoyada En los brazos Y me quedé Como congelado Porque no podía creer Lo que podía Lo que estaba viendo Miro A mi novia En sueños Y Ella mira Para lo que Yo estaba mirando O sea Mira para la cocina Y también veo Que se queda asombrada Comienzo a caminar Yo para la cocina Y mientras voy Caminando para la cocina Digamos que Mi otro yo Se Se da vuelta Como mirándome Hacia mí Y en la mano Tenía una vela Prendida Lo que le daba Una luz Particular A la cara Porque yo ya Le estaba viendo La cara Y Y sin levantar La cabeza Me mira Es como que Levantó los ojos Y Me miraba De una manera Bastante siniestra Y fue donde Me desperté Días Después O creo que El mismo día Fuimos a Buscar Agua bendita Tiramos agua bendita En toda la casa Y no volví A tener ese sueño No sé si es Paranormal o no Pero No soy de esas personas Que sueñan mucho O sea no Directamente Para mí son todos Dicen que todos Soñamos Pero Para mí son todos Sueños Este En negro Una tela negra Que se cierra Cuando voy a dormir Y cuando se abre Cuando me Cuando me despierto Y ese sueño Fue muy perturbador Para mí Paranormal Porque Este Fue Todavía Un acuerdo Patente Nada Si cuenta Como paranormal Cuenta Este Si no Bueno Este Espero que les sirva Para algo Les mando un abrazo enorme Sigan con este proyecto Tan Este Hermoso Que tienen Y bueno Más ahora en cuarentena Que Que lo podemos llegar a escuchar Voy a tratar de escucharlo Porque yo me acuesto Bastante temprano Les mando un abrazo Grande Este Y nada Sigan así Mandanos un audio Por whatsapp Al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 Son Historias Reales En primera persona Somos Tendencia Ahora en el podio De las tendencias De Argentina Puesto 3 Numeral En casa Con Bebana Trending Topic Nacional 3 Numeral En casa Con Bebana Bienvenidos y bienvenidas A los que se van sumando A esta transmisión Pueden reportarse En directo Desde donde nos escuchan Pueden abrir Un hilo en twitter Numeral En casa Con Bebana Numeral En casa Con Bebana Pueden enviar Un video Por whatsapp Contándonos Que nos escuchan En directo 11 27 27 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Queremos saber Desde donde nos escuchan Hoy hay Historia Central Retro Suban el volumen Un adelanto Esta es La historia real De El caballero La muerte Y el diablo Trabajo en el ferrocarril Hace varios años Me tocó trabajar Con un compañero Que no creía en nada Pero que si había tenido Experiencias paranormales Me ha contado Desde luces Que vio en el campo Hasta algo Que vio en un viaje Desde la estación De Villa España A Verazategui Cosas Que después confirmé Con quien estaba Trabajando En ese momento El comentó Que en pleno día Vieron a una persona Vestida de la parca En el medio De la vía Que cuando estaban Por atropellarlo Con la locomotora Se corrió Dando solo un paso Al costado Con mucha tranquilidad Le llamó la atención Siendo algo Que jamás había pasado Cuestión Que frenaron de golpe Cuando bajaron No había nadie Cuando llegaron A Constitución Un mecánico De locomotoras Que tenía fama De curandero Le dijo a mi compañero Que él Había visto La mismísima muerte Que tenía que ir Urgente a la iglesia Que la muerte Estaba ahí Para llevárselo Él nunca le creyó Pero nunca olvidó Esa noche Más adelante Me contó Que varias veces Se despertaba En mitad de la madrugada Y vio lo mismo Que había visto Ese día Pero parado Pero parado Al lado de su cama Gritó Y cuando pestañeó Eso Ya no estaba ahí Pensó que todo Era su imaginación Pero unas noches Más tarde Tuvo un terrible Accidente de auto Que casi termina Con su vida Cuando él Contó todo esto Yo me quedé Pensando Pero meses después Ya acostumbrado A una vida De cosas paranormales Vuelvo a mi casa A la noche De trabajar Hablo con quien En ese momento Era mi novia Le digo Que estaba muy cansado Eran casi Las doce De la noche Cuando me voy a acostar Cierro los ojos Y escucho el clic De la llave de luz Miro Y estaba encendida La luz del baño Me levanto La apago Y trato de dormir En eso Siento que algo Se apoya en el colchón Abro los ojos Y las luces Del departamento Se prenden Todas juntas Y empiezo a sentir Que no podía Moverme ni gritar Las luces Se empiezan A apagar Y prender Las puertas Se abrían Y cerraban El miedo Me invadió Rezaba Y rezaba Pero nada servía Y de repente Logré mover mi brazo No me pregunten cómo Pero sentía mi corazón Latiendo en mis oídos Y no sé cómo Agarré mi celular El cual estaba Arriba de la cama Y logré con mucha dificultad Moverlo hacia mi oído Sentía ruidos Y todo se veía Tan oscuro Como en las tinieblas En ese momento Siento la voz De mi ex Preguntándome Qué era ese ruido Le digo que sentía Que algo me estaba pasando Que por favor me ayudara Que algo me atrapó Yo sentía ruidos Como si mucha gente hablara Era algo ensordecedor Le digo Algo viene Algo viene Sentía que algo Se acercaba Cuando lo vi Y es muy difícil De explicar esto Sé que es raro Pero Vieron cuando Cierran los ojos Que no ven Una oscuridad total Sino como miles De puntos No se puede describir Es lo más parecido Que puedo describirles Algo así Vi como un capullo Con forma Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia Central Retro Chicos Eso fue Solo un adelanto Eso tan solo Eso tan solo Fue un adelanto Claro Imaginémonos la historia Completa Por favor Qué cagazo Qué cagazo Héctor En menos de una hora La historia completa al aire El caballero El diablo Y la muerte Historia Central Retro ¿Qué te pareció hasta acá? Numeral en casa con Bebana ¿Qué te pareció hasta acá La historia? Numeral en casa con Bebana Hola Anita Scarpa Julieta Presente en Twitter Mark Paul Numeral en casa con Bebana Es un momento Para reportarse Numeral en casa con Bebana Ezequiel Ruiz Vamos Numeral en casa con Bebana Globalización Vanessa Ocañas Abre Rodríguez Numeral en casa con Bebana Hija del Sol Patio Mi Gato Y La Radio Gracias Vida Numeral en casa con Bebana Hola Bel Ausa Cañuelas Presente Nanchu también Numeral en casa con Bebana Somos puesto 3 Te saludo también por el WhatsApp 11 27 84 107 3 Héctor Buenas noches Somos tus seguidores Desde el hospital César Milstein Dice ex francés Turno noche Nos haces cagar de miedo Los enfermeros Denisse Neri Y el doctor Topicort Desde la guardia En Tigre Están presentes Numeral en casa con Bebana El WhatsApp 11 27 84 107 3 Hola Héctor Me llamo Carlito Soy de Magdalena Te cuento Uno de mis hechos paranormales más fuertes Cuando tenía 4 años en mi casa Alrededor de las 3 de la mañana me desperté Y vi en la pieza que compartía con mi mamá y mi viejo Como niebla a la altura de 60 centímetros sobre el piso Se me apareció primero la muerte con su manto negro Se veía muy claro Y después Alrededor de 10 minutos más Se me apareció el diablo Sentí mucho miedo Cuando me puse a llorar Quería gritar Pero no podía Solo pude taparme Y pedirle a Dios Que se fueran Desapareció Ese fue mi hecho más fuerte Hoy en día soy curandero Y desde chico hasta hoy Sigo viendo gente muerta Y también A la gente que se va a morir Estamos en vivo En vivo Hasta la una de la madrugada Son Historias Reales Contadas Por sus protagonistas En primera persona 11 2784 107 3 11 2784 107 3 Si querés suscribirte para apoyar el programa Podés hacer un pago anual Entra a mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Tenés un tuit fijado O envíame un WhatsApp Al 11 2784 107 3 En vivo por teléfono Buenas noches Hola Buenas noches ¿Cómo te llamás? Emilia ¿Cómo estás? Bienvenida Emilia Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Mis historias Este Bueno Ya he contado una Y bueno Estabas hablando de hospitales Y bueno Algunas de mis historias son ahí He sido guardia de seguridad Por cinco años Aquí en mi provincia ¿Cuál es tu provincia? Santiago del Estero Santiago del Estero Ajá Empecé Empecé Siendo guardia de seguridad Dos años y medio En el hospital de niños Y dos años y medio Casi tres años Completando En el hospital de adultos Y las historias más fuertes Que hemos pasado No solamente en particular Sino juntamente con compañeros Por las noches Han sido en el hospital de adultos ¿Qué les pasó? Una de las historias Este Por las noches Personal de seguridad Únicamente Realizaba trabajo De vigilancia Dentro de los servicios Algunos servicios Requerían de dos personas Y algunas veces De una sola Pero debido Bueno A un suceso cómico Por parte de las personas Que no han vivido Nos daban Nos daban la orden De que acompañemos Al personal De servicio de oxígeno Que también se encargaba De trasladar Los oitos De los hospitales A la morgue judicial Cuya morgue Se encuentra Detrás del servicio hospitalario Este Entonces Una de las primeras historias Nos sucedieron de noche Nos llaman Desde el servicio De adelante Informando Que había un óbito En el servicio De terapia intensiva Y que Debido al faltante De uno de los operarios Necesitaban dos Seguridad Entonces Me llaman a mí Que yo estaba Junto con una compañera Para ayudar Al compañero De ese servicio A trasladar A trasladar Uno de los cuerpos Entonces Bueno Se saca el óbito Para que nosotros Llevemos al servicio A la parte De morguería Nosotros tenemos Que pasar Por unas veredas Especie de Corredores Que da justamente Por detrás De todo el hospital Entonces son veredas Largas Corredores largos Y que de noche Dan bastante miedo Por ser parte De una zona Muy oscura A mitad Del recorrido Cuando estábamos Llevando al óbito El hombre Del tanque Se para Abruptamente Y nos Y nos dicen Miren El servicio De atrás En ese tiempo No estaba realizado Como ahora Que se refaccionaba El servicio Del amor Y judicial Entonces Habían zonas En donde habían Descampado Muchísima vegetación La primera vez Que hemos visto Una persona Había una persona Parada En el último Peldaño Llegando ya A la parte De depósito Que miraba Cuando nosotros Hemos Hemos puesto La mirada En donde estaba Mirando La persona Del oxígeno Vendría a ser El personal Del hospital Era un hombre Pero no tenía Forma No tenía Rostro Era toda una sola Cosa Negra Pero era Visible La figura La figura De una persona De mediana estatura Que cuando Nos vio Porque giró La cabeza Es como si fuese Que estaba mirando De perfil Bueno Nos vio Y se fue Se fue Por Por el lado De los mato Rales Esas mismas figuras Esos Seres Oscuros Que en una oportunidad May hablaba Son muy visibles Más en los servicios Hospitalarios Son muy visibles Te lo puedo asegurar Y bueno Y los sucesos Más de noche En la parte De terapia intermedia Servicio De Donde está El servicio Psiquiátrico Lo que nos ha pasado De escuchar Gritos afuera De gente Llorando Una vez En una lluvia En una llovizna Con la compañera Nuestra La damos Al servicio De sala 8 Que es un servicio Donde está Toda la parte Femenina Pacientes femeninos Y nosotros Teníamos conocimiento De que había Un paciente En estado Muy grave Cerramos Nuestro servicio Después de la Una y media De la mañana Que es la parte Personal Y nos dirigimos A ese servicio Para estar Acompañando A la compañera Bueno y aparte Porque teníamos Servicio De penal Habían dos pacientes Que pertenecían Al penal Reclusas Entonces Habían reforzado Ese servicio A partir De la una Una y media Donde nosotros Terminábamos Cuando Estábamos Llegando Y pasar El veredón Que da El servicio El último servicio Que es la Sala 8 De mujeres Escuchamos Un grito Pero un grito Desgallador Un grito De un hombre Que decía No mamá No mamá No mamá No mamá Ajá Nos miramos Con nuestra Compañera Y Pensábamos Que la persona Que estaba Grave Esa mujer Que estaba grave Había fallecido Y digo Uy justo Llegamos Cuando murió Entonces Cuando nosotras Entramos Vemos Que los familiares De esta mujer Estaban durmiendo Plácidamente En el servicio De una sala De espera O sea No había pasado Absolutamente Nada Con mi compañera Nos quedamos Mirando Golpeamos La puerta Nos atiende La enfermera Pasamos Y las enfermeras Estaban En el escritorio Algunas Pasando Las medicaciones Que se habían hecho El servicio De penitenciaría La policía O la La mujer Que estaba En la guardia Estaba sentada Tomando mate O sea Cuando le pregunto A mi compañera De seguridad Le digo ¿No ha muerto La señora? No ¿Por qué? Porque nosotras Veníamos Y hemos escuchado El grito De un hombre Que decía No mamá Dios mío No he escuchado Nada Pero como No he escuchado Ha sido Un grito Seco Pero seco Seco No podían Haber escuchado Y las enfermeras Nos dicen No No escuchamos Nada Y la enfermera Se llegó A donde estaba La paciente Y aún La paciente Respiraba Estaba con El respirador Pero Estaba En estabilidad Mientras te escucho Me hacen notar Otros oyentes Que hay Como gruñidos Y ruidos Detrás de vos ¿Vos estás sola Ahora? Sí Sí Estoy sola Pero Estoy en el patio De mi casa Y desde hoy Cerca De hace una hora Atrás Los perros Como no está pasando Nadie Digamos En la calle Pero los perros Están un poco Locos Están un poco Inquietos Hace rato Era Un ladrido En toda la cuadra En toda la cuadra Recórdame ¿En qué parte física De Santiago del Estero Estás? En la capital En capital En la zona norte Muchísimas gracias Por contar Todos estos relatos Y obviamente La puerta abierta Para que sigas En otro programa Sí Sí Porque No solamente Yo tengo Este tipo De haber pasado Este tipo de cosas Sino muchísimo Muchísimas gente Así que bueno Agradecida Porque Hayas tenido Como decir La delicadeza De haber abierto De haber abierto Un programa O un lugar En donde Bueno Personas como yo Y personas como muchas Poder haber Contar Las experiencias Que nos han pasado Y que nos están pasando Porque a veces Esto es algo Que uno Con otra persona Tienes que estar Pensando Le cuento No le cuento Porque algunos Porque algunos Te creen No Te está jodiendo Está alucina Y bueno Pero a veces Es necesario Contar lo que uno Pasa Con otra persona Que realmente Sabes que te está Entendiendo Yo te agradezco A vos la confianza Y te mando Un beso grande No, por favor Un beso a todos Chau, chau Estamos en vivo Faltan 10 minutos Para la medianoche Pueden escribir Así llegué A la última hora De numeral En casa Con Bebana Está volando el programa ¿No? Así llegué A la última hora De numeral En casa Con Bebana Así llegué A la última hora De numeral En casa Con Bebana Ya vuelvo Bebana 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 radio Punto com Bebana radio Punto com Porque ahora Bebana 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 radio Punto com Porque ahora Tu celu Es la radio Con historias así No te dormís seguro John, despierta ¿Qué? Tras noche Paranormal Tras noche Paranormal Ayer habíamos comenzado A hablar de un pueblo Llamado Los Toraja Ubicado en Indonesia Que tienen una relación Muy particular Con la muerte Y más precisamente Con el funeral De sus muertos ¿No? Una sociedad Que se prepara Toda su vida Para la muerte Básicamente Son familias Que mandan a sus hijos A estudiar A cultivarse A que puedan tener Trabajos dignos Para poder En algún momento Juntar dinero Para pagar Sus propios funerales Funerales Costosísimos Porque como les contaba ayer En estos funerales No solamente se momifica Al familiar Sino que también Se adquieren Cerdos Búfalos Que son Sacrificados En el ritual Del entierro En el ritual Del funeral Y que esos animales No son nada baratos Además Son funerales Que llevan Tres días Como mínimo Algunos una semana Dependiendo De cuán pudiente Sea esa familia ¿No? Obviamente No se cobra entrada Por asistir A la ceremonia Pero Es recomendable Llevarle Presentes Obsequios A las familias Claro Al fin y al cabo Ellos esperan Que los invitados Tengan alguna especie De muestra De respeto Y se ve que el respeto Para ellos Pasa mucho Por lo material Porque no solo Los invitados Al funeral Tienen que llevar Obsequios Sino que ellos mismos Llenan de obsequios Al difunto Se puede llevar Café Se puede llevar Tabaco Algún pollo Algún animal O simplemente Dinero Obviamente Hay que vestir Con ropas Oscuras Y puede Que se vea Algún otro Turista Presenciando El funeral Pero no es algo Masivo Afortunadamente Hay algunos Turistas Que tienen La suerte De presenciar Estos rituales Tan íntimos Y tan propios De una cultura Que nosotros Por lo lejano Y por lo diferente Desconocemos Bueno La familia Del difunto No se siente En absoluto Incomodada Por la presencia De extranjeros Al contrario Están encantados Tratan de que Se sientan cómodos A ellos Les gusta Mostrar Sus costumbres Ellos están Orgullosos De la manera En que tratan A sus muertos Probablemente Los inviten A comer Con ellos Y si es así Y te toca Presenciar Uno de estos Funerales Se dice que Lo mejor es Ir con la corriente Aceptar lo que Te ofrezcan Tratar de Sumergirte Lo máximo Posible Dentro De esta cultura También por una Cuestión de respeto Obviamente Habíamos llegado Ayer A la parte Previa Del enterramiento Del difunto Porque habíamos dicho Que hasta el momento En que era enterrado El difunto Era considerado Como un ser vivo Que solamente Estaba enfermo Después pasaba Por la ceremonia Del tomate Que era la ceremonia En la que se lo De alguna manera Momifica Y después Viene la parte Del funeral Con todos estos ritos Se lo pasea Por la ciudad Se lo expone Para que Todos aquellos Que fueron Y asistieron A su funeral Puedan De alguna manera Tener un contacto Y llevarle su ofrenda Y después De esta ceremonia Del tomate El cuerpo Se traslada Hacia una roca Una roca Donde va a ser Finalmente Enterrado En la mayoría De los casos La momia Se introduce En una réplica De un Tong Conan Así se llama Tong Conan Que hace a las veces De vehículo funerario A ver Es una manera simbólica De representar El paso Al otro mundo Los nichos Están excavados Directamente En la roca Donde agrupan A todos Los miembros Del clan Una costumbre Bastante parecida A la nuestra Con respecto A los nichos ¿No? Ayer hablábamos Con Hernán Visari Y nos contaba De estos nichos Que son Familiares Y hay otros nichos Que son Si se quiere Comunitarios Donde hay miles Y miles de cuerpos Pero ellos Tienen una costumbre Más parecida A los nichos Familiares En nuestros cementerios Cada familia Está en un sector Diferente Los torajas Creen Que el difunto Puede viajar Al otro mundo Obviamente Con posesiones Es por eso Que Se le regala Y se le ofrenda Al difunto Determinados objetos Ya cuando Les contamos De las momias Incaicas Cuando visitamos El norte Con Héctor Habíamos hablado De este tema El tema De la creencia De que Los espíritus Pueden viajar Al otro mundo Con diferentes Posesiones De este mundo ¿No? Por eso Muchas veces Se les ponen Zapatos nuevos Ropas de abrigo Quizás Algún elemento De valor Para que Los acompañe Las familias En este caso Enterraban Joyas Enterraban Otros objetos También de valor Junto con La momia Y para evitar Los saqueos Ubicaban Las tumbas En rocas Altas En lugares De acceso Difícil Para los ladrones ¿No? Y sin embargo Algunos Pudieron Hacerse Con el Con el botín De esas tumbas Pero para evitar Estos saqueos Los enterramientos Actuales Suelen hacerlos En lugares Aún más Inaccesibles Y protegidos Por barrotes Además Por si acaso Ya no suelen Albergar objetos De tanto valor Como antes Anteriormente A los enterramientos En la roca El ataúd Se transportaba A una cueva Donde dejaba Directamente Colgando De las paredes El cuerpo Este tipo De enterramientos Más primitivo Tiene más De 300 años Aunque fueron Descubiertos En el siglo XIX Todavía Se puede Observar En sitios Como Londa Intampangallo Este último Mucho menos cuidado Pero con menos Turistas Se acumulan Algunos ataúdes Entre decenas De cadáveres Y restos De ofrendas A los difuntos Como los famosos Tau Tau Apenas termine De contarles Esto Voy a subir Fotos De estos lugares A mi Instagram Y a mi Twitter Arroba May Con Y Martorelli ¿Y qué es Tau Tau? Los Tau Tau Son las Representaciones Del difunto Son figuras Generalmente De madera Que están hechas Para recordar La imagen Del difunto Una especie De tótem ¿No? Podríamos decir Y la palabra Tau Tau Significa Literalmente Hombre Y hace referencia Al parecido Con los humanos Estas Tau Tau Estas Figuras Se colocan En el exterior De las tumbas Como elemento Decorativo Y como elemento De ofrenda Así podemos Saber El número De momias Que hay en cada nicho Por la cantidad De Tau Tau Que hay en el exterior Está bueno Bastante inteligente Estas figuras Fueron también Objeto de deseo De saqueadores De coleccionistas Y en la mayoría De los casos Se trataban De occidentales Que atribuían Poderes especiales A estos amuletos Amuletos funerarios Por así decirlo Muchos de estos amuletos Mal llamados amuletos Fueron a parar A colecciones privadas De hombres adinerados Y mujeres adineradas Occidentales A los que No les importaba Realmente Lo que significaba Para esta comunidad Ni que decir Este Que es una falta Era una falta De respeto grave Y la familia Era duramente condenada Cuando esto se descubría A ver Hay réplicas Que se venden Actualmente En los lugares turísticos De estos Tau Tau Obviamente No son las originales Son réplicas Que uno puede Llevarse a su casa Para contar esta historia En algún punto Como la que estamos Contando esta noche También venden En algunos de los puestos De artesanía De Rantepao Miniaturas De calaveras O de momias Y algunos lugares De enterramiento Como Lemo Se convirtieron En centros turísticos Y cobran Entrada Para acceder Por un lado El gobierno de Indonesia Declaró estos enterramientos Y algunas aldeas Bienes de interés Cultural Impidiéndoles Reformar O modificar Su aspecto En principio Algunos poblados Se opusieron A esta medida Porque consideraban Una intromisión A la intimidad De hecho En poblados Como Ketequesu Llegaron a prohibir La entrada A los turistas Pero después Pero después Viendo el beneficio Económico Claro Y sabiendo La importancia Que le dan A lo económico En esta En esta comunidad Accedieron a preservar El aspecto original De los poblados Así pues Ketequesu Es un poblado Museo Donde cobran Entrada Pero siguen Viviendo Sus originales Pobladores También Tienen Una Antigua Cueva Donde antes Enterraban A sus antepasados En la actualidad Es apenas Un montón De huesos También Tienen Otros nichos En la ladera De la montaña Y una especie De mausoleos Con tau tau De casi Un metro De alto Otra costumbre Funeraria Vieron que les dije Que podíamos Dividirlo En dos días Hay mucho para hablar De esta cultura Es fascinante Y aterradora A la vez Otra costumbre Funeraria Que tienen Es la de los Enterramientos De los niños Que todavía No tenían dientes Los toraja Creían que Al no poder andar No podrían Llegar al cielo Y en estos casos La familia ¿Qué hacía? Enterraban al bebé En el tronco De un árbol Y lo tapaban Con hojas De palma La momia Se ponía En posesión fetal Y en dirección Opuesta Al tong conan Familiar Para que no Volviera a su casa Al cabo De unos años La tumba Era abrazada Por el tronco Del árbol Y completamente Absorbida De esa manera Lograban Que el bebé Pudiera acceder Crecer Junto con el árbol Y llegar al cielo Una forma Muy romántica De aceptar La dolorosa Muerte De un bebé Y casi De fundición Con la naturaleza En los funerales De los lactantes También se sacrificaban Animales Pero no búfalos Generalmente Eran pollos Gallos O un par de cerdos Antiguamente En la sociedad Toraja También existía El esclavismo Y ellos También tenían Rituales Parecidos Sin embargo Como no podían Permitirse Realizar Sacrificios De animales Porque les repito Eran muy caros Y los esclavos Obviamente No tenían dinero Ponían Un huevo Como ofrenda Como siempre Las familias De mucho dinero Tenían más fácil Acceso Al cielo Y hacían Una pequeña Trampa Con sus hijos Les ponían Una especie De dientes Postizos Y sacrificaban Un búfalo Para simular Que eran adultos De esa manera Intentaban Engañar Aquello En lo que Creyeran Y creían Que iban a ser Aceptados En el cielo Sin necesidad De ser enterrados En el árbol Y esta práctica Se remonta También Cientos de años Las más antiguas Se conocen Y tienen alrededor De 300 años Más o menos Los últimos Enterramientos De este tipo Se hicieron Hace unos 15 años Y si Alguien quiere Visitar uno De estos Árboles Se puede acercar A una aldea Pequeña Llamada Cambira A media hora De rante En pago Y una de las Costumbres Por último Más Tétricas De estos De esta comunidad Es el ritual Manene Que es El famoso Desenterramiento De las momias Cada cierto tiempo Las momias Que fueron enterradas Después de todo Este ritual Funerario Que te conté Que los momificaban Los paseaban Los enterraban Con todas las riquezas Que hacen Cada cierto tiempo Estas momias Son extraídas De la tierra Para honrarlas Y recordarlas Los limpian Los maquillan Les cambian La ropa Les cuelgan A valorios Y es De verdad Escalofriante Y asombroso Ver la naturalidad Con la que Realizan este ritual Porque lo celebran Con alegría Rememoran Los mejores recuerdos De estos allegados Claro Para nosotros Los occidentales Puede ser Bastante Espeluznante Grotesco Nos puede dar Incluso hasta asco Hablar de la exhumación De un cuerpo Y de tocarlo ¿No? Ayer justamente Alguien en twitter Me decía ¿Pero qué pasa Con las enfermedades? ¿Cómo van a tener Ese cuerpo Tantos días En la casa? Bueno Yo no soy experta Pero Parece que las momias No transmiten Enfermedades Esto se realiza Generalmente Cada tres años Pero en algunas zonas Como Pangalá Lo celebran Una vez Por año Las imágenes Son Escalofriantes Ya mismo En mi twitter Termino De contarles Esto Y voy a subir Las fotos Nuevas Que encontré Para mostrarles Los tau tau Para mostrarles Imágenes De las tumbas De las tumbas Árbol Para mostrarles Estos totem Que solían Poner O que suelen Poner Porque es una costumbre Que todavía sigue vigente Esta comunidad Los toraja Que tienen una relación Tan particular Con la muerte Se puede aprender ¿No? Uno Si quizás Se saca la venda Occidental Y trata de De entender La filosofía Detrás de esta cultura Podríamos Aprender bastante O por lo menos Ya Tratando de no juzgarlos Estamos aprendiendo Muchísimo más Cada historia Te deja pensando Cada relato Te abraza En la oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche Paranormal En la noche Night Con Héctor Rossi Y Mai Martorell Noche Paranormal Más que nunca Estamos viviendo Días Súper especiales Súper Energéticos Diferentes Y De mucha Introspección Para algunos Obligada Pero También Disfrutable ¿Eh? Quizá Tenía que pasar Esto para que nos Reencontremos Con ese que somos O con esa que somos Para Pegar el volantazo Permítanme la frase Cotidiana Y Y tan gráfica De la vida que queremos Construir ¿No? Estamos en vivo Usamos numeral En casa Con bebana Numeral En casa Con bebana Él es El presidente De la asociación Argentina De parapsicología Es doctor Es doctor en psicología Social Magíster en Psicoanálisis Mago blanco Escritor Conferencista Profe Y hoy Íbamos a hablar De otra cosa Pero se terminó Hablando De lo que estamos Viviendo La cuarentena El aislamiento Y muchas preguntas También aquellas Que tienen que ver Con el fenómeno Paranormal Y parapsicológico Somos O seremos Testigos O protagonistas De más fenómenos Paranormales Ahora que estamos Tanto tiempo En nuestra casa ¿Por qué lo preguntaba? Porque he leído En estos días De cuarentena Muchas historias De personas Que dicen Héctor Estando en cuarentena Me vino A visitar Mi madre Mi madre fallecida Se me apareció En sueños Y me dijo Que todo va a estar bien O No puedo dormir Tengo los horarios Cambiados Y entonces Termino acostándome A la madrugada Tarde O ya con los primeros Rayos del sol Porque de noche No puedo dormir Algunos dicen Es la angustia De no saber Cuanto tiempo más Estaremos Entre comillas Encerrados Pero en nuestra propia casa Y también Del otro lado Aquellos que si tienen La posibilidad de salir No rompiendo las reglas Sino Los que son profesionales Exceptuados Médicos Gente que trabaja en medios Las fuerzas de seguridad Bueno Para ellos La cuarentena es diferente Porque ellos Salen de su casa E interactúan Y son ellos Los que dicen Quédate en tu casa Yo daría todo Por estar en mi casa Con mis hijos Y del otro lado Escuchamos a muchos Que están en su casa Diciendo Quiero salir Necesito salir A caminar A tomar sol Bueno Todo esto nos está pasando A nosotros Los seres humanos Y no en Argentina En el mundo Y de eso hablamos hoy Con Antonio Laceras En vivo Con nosotros Antonio querido Estás ahí Aquí estoy Siguiendo el programa Escuchando Todo lo que va pasando Que es tan interesante Y Antes de seguir Ya que estás hablando De los fenómenos Paranormales Que generan Estas situaciones De excepción Quería profundizar Quería profundizar Para los oyentes Que algunos Me han mandado La cita textual De ese fenómeno De telepatía Que tuvimos Vos y yo Al comienzo del programa Sí señor Para los que Para los que se lo perdieron Quiero decir que Después lo vamos a repetir Pero Es realmente interesante Porque ahí es donde Siempre lo que hablamos En parapsicología Exceptuar La posibilidad De que Sea una coincidencia Significativa Que Llamémosle Una casualidad No Acá estamos hablando De un profesional Que es Héctor Rossi Que ustedes Lo vienen escuchando Desde hace Meses y años Y Se dan cuenta Que No comete Errores De llamar A uno Por otro Nombre Ni cosas por el estilo Hagan la estadística No le ocurre Yo sinceramente Que A raíz de lo que Le venía escuchando A Héctor En la presentación Y demás Me vino A la mente Una cita Que está En el Hamlet De Shakespeare Y que yo suelo Decir Según como me voy acordando La suelo decir Porque es interesantísima En ese momento Hector Hector Me pide Que yo diga Cuáles son mis redes sociales Entonces Dejo ese pensamiento Y comienzo Por eso Si ustedes Escuchan Como lo dije yo A diferencia De lo que hago siempre Que salgo directo Bueno Y me dice Porque yo estaba pensando En esto Sinceramente Con mucha intensidad Entonces Tuve que pensar Por el Twitter Muy bien Héctor Comienza Por decirme Horacio No termina No termina La palabra Antonio Muy bien Pero se entendió Que se refería a Horacio Lo que yo estaba pensando Es esa cita Donde Shakespeare Le hace decir A Hamlet Presten atención Como es la frase exacta Traducida en castellano Shakespeare le hace decir A Hamlet Hay más cosas En el cielo Y en la tierra Horacio De las que han sido Soñadas En tu filosofía Repito La traducción El castellano Este es textual Pero la pueden ver En el original En el inglés Que igual dice Horacio No Hay más cosas En el cielo Y en la tierra Horacio De las que han sido Soñadas En tu filosofía Bueno Yo Me imagino Que en este momento No lo puedo creer Héctor querido Se te puso la piel de gallina Sí Pero me encanta Igual sea así Pero me encanta Es la primera vez Que me pasa Y a ver Es la primera vez Que soy consciente De que me pasa Es la primera vez Que conscientemente Me doy cuenta De que hay una energía Que no manejo Porque te digo Lo que me pasó Ahora Cerrando el círculo De información Y de todo lo que Estás aportando vos A mí lo que me ocurrió Es algo que no me Me puedo equivocar Insisto Porque soy humano Me puedo equivocar Con un dato Lo que no se lo leo Pero no me pasa esto De equivocarme En el nombre de una persona Sobre todo Alguien con quien hablo Periódicamente Que conozco Que además Como para Evitar cualquier tipo de error Yo tengo escrito Tu nombre Yo bajo la vista Y tengo Antonio Laceras Vamos a hablar De tal cosa O sea Es como imposible Que diga una cosa Por otra Pero el nombre Horacio Cruzó mi discurso Como si lo interviniera Esa fue la sensación Pero Horacio Es el nombre propio Que está ahí Y lo sacaste De mi cabeza Quiero dar fe Obviamente no hace falta Ni que lo aclare Pero lo digo por las dudas Esto no está preparado Ni siquiera íbamos a hablar De esto hoy Ni siquiera Les digo Lo que íbamos a hablar De mentalismo Su gestión E hipnosis Ni siquiera íbamos a hablar De esto Todo se está desarrollando En tiempo real En vivo Y ustedes son protagonistas Vos que estás del otro lado Pueden dejar sus puntos de vista Porque esto ya está abriendo Otra ventana A el tema de la telepatía En la vida cotidiana Que quizá muchos ahora Y muchas Están dándose cuenta Como Ah entonces Esto también Esto que yo viví También fue telepatía Y no es que me equivoqué O dije algo Que no tenía que decir No 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 Digo Para que todos sean Conscientes Numeral En casa con Bebana Numeral En casa con Bebana Ahí interactuamos Hoy en Twitter En un programa Súper especial Antonio Si hay algo Que los parapsicólogos Conocemos muy bien Es que lo que favorece La producción Sobre todo De lo extrasensorial Clarividencia Telepatía Precognición Lo que favorece Es cuando Hay un estado Alterado De conciencia O sea Alguna situación Extraordinaria Algo que Todo lo que Te cambia Te saca De la normalidad Favorece La producción De lo extrasensorial ¿Por qué? Porque el mismo Se que es muy Consciente Busca otras Maneras de comunicación Y entonces La forma de comunicación A distancia Es la telepatía ¿Estamos todos Entonces en un estado Alterado de conciencia Por esta cuarentena? Entendiendo Por alterado No algo Patológico No algo Enfermicio Ni enfermo No Alterado Es porque Uno ha salido De la normalidad De la norma De lo corriente Alterado Está un jugador De fútbol Cuando está En la cancha Y voy a decir Pero si el tipo Está en lo más aplomado Mira que bien Que lleva la pelota Sí, sí, sí Pero eso es un estado Especial Porque no es el estado Normal que tiene Cuando está Con los amigos En el asado Estado alterado Es el que tiene Un poeta Por ejemplo Yo recuerdo Un gran escritor Argentino Fallecido Ya hace años Del cual yo fui amigo Eduardo Gudiño Kiefer Y como éramos vecinos Nos reuníamos A tomar un café En las mañanas Más o menos seguido Y él me iba contando De las novelas Y me acuerdo Que un día Nos reunimos A tomar un café Y digo Che, ¿Cómo va ese capítulo? Porque me había dicho Lo que iba a escribir Ah, no Dice ¿Vos sabés? El protagonista Decidió hacer otra cosa El protagonista De la novela Dice Sí, yo me puse a escribir Y me vino otra cosa Y él Ahora es que cambió La novela Bueno, eso pasa Con los poetas también Ya se habían dado cuenta Los griegos Cuando hablaban De las musas Inspiradoras ¿Qué quiere decir? Las musas Inspiradoras Unas cosas que vienen De la divinidad Del Olimpo ¿De qué hablan? De que la creación Poética Cuando realmente lo es La creación lírica Cuando realmente lo es Es algo que no viene De la conciencia Claro Viene de adentro Y eso es un estado alterado Pero no tiene nada que ver Con algo patológico Ni enfermo Son situaciones extraordinarias Estando ahora En esta situación Extraordinaria En la que estamos todos En nuestras casas Muchas familias Muchas familias Con sus chicos ahí Tratando de Bueno, lo que se habla Siempre de manera mundana O superficial En todos los medios De comunicación Lamentablemente Tiene que ver con Cómo entretengo A los chicos Con qué miro Qué juego Bla, 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 bla Yo quiero darle Otro enfoque al tema El hecho de estar Todos juntos Bajo el mismo techo Tantas horas Sin salir Genera una energía especial Sobre todo pienso En el fenómeno De la energía De los jóvenes De los chicos Linkeado A los fenómenos Parapsicológicos Digo, personas que Escuchan ruidos de noche En esta casa En la que están todos Todo el tiempo Y algo a lo que Antes nunca habían advertido O no habían sentido Personas que Perciben una energía Extra en su casa O objetos que se rompen Estando todos en la casa Venía todo bien Ahora que estamos De cuarentena Aislados Toda la familia Se quemó el lavarropas Se queman las bombillas De luz Es más Va de la mano Con lo que dijo El presidente Cuando nombra Las ferreterías Como uno de los comercios Abiertos Que mucha gente Hizo chistes Y yo le di otra mirada Ojo Que estos son momentos También de Así como cambiamos Por adentro Cambiamos por afuera Y mucha gente Está refaccionando Su lugar Para que sea diferente ¿No? Digo Trato de unir todo esto ¿Hay una energía extra En nuestras casas ahora Que estamos todos Aislados Y juntos? Hay una energía En disponibilidad Que antes Uno la estaba usando En otras cosas Entonces claro Que tenemos Una energía física Psíquica Espiritual Parapsicológica Que ahora está actuando De otra manera Porque la situación Me está obligando A vivir Esta forma extraordinaria Vos decías antes Perdón que te interrumpa Vos decías Porque se me voy a olvidar Vos dabas un ejemplo Hoy en la apertura Dabas un ejemplo De aquel que El que pone la música O se pone a martillar A las 3 de la mañana Está canalizando una violencia Necesita interactuar con otro Para drenar esa violencia Digo Si yo tengo chicos Que están encerrados Que empiezan a aburrirse Empiezan a generar Son una usina De una energía Que necesita canalizarse Que puede generar Un fenómeno Parapsicológico Si Pero me parece Que El rango Etario Que estás usando No es el más conveniente Porque Los chicos Están muy acostumbrados A pasar horas Y horas Muy contentos Frente a una pantalla Entonces No les cambia Demasiado la vida En todo caso Será que no se pueden mover Al colegio Al club Sí Pero está frente a la pantalla Entonces No lo veo por ahí Lo veo más Para la gente Que ya Tiene cierta edad Para arriba Y que está acostumbrada A hacer más movimientos Más cosas Y repentinamente Se queda ahí Obviamente Esa energía Se puede canalizar Tal como lo estás diciendo Haciendo cosas Como estoy acá Tranquilo Me senté Y me quedo mirando Un ventilador Y digo Che pero si yo lo puedo arreglar Hace tantos meses Que está eso Voy a la ferretería Una estadística Que nadie está diciendo Pero que algunos La han hecho Sobre todo Los que trabajamos En psicología social Y demás La han hecho Uno de los negocios Que ha tenido Mayor Mayor cantidad de ventas En Capital Federal Y la zona norte De Gran Buenos Aires Son Los negocios Que Que Venden plantas La gente Ha salido A comprar Y arreglar Su balcón Su terraza Su jardín Poner una plantita En la maceta Que estaba vacía Bueno O sea Dentro de tu casa Estás canalizando Esa energía En algo útil Valioso Gente Colegas míos Que Nos hablamos Y decimos Bueno en medio Esta desgracia La verdad Estamos contentos Porque Mirá los papeles Que estoy organizando Que si no se quedan Ahí se atrasa Después no encuentro Lo que estaba buscando Corregir artículos Que uno tiene para publicar Y que no se publican Porque uno nunca los condició Porque no tenía tiempo Bueno O sea Hay muchas cosas útiles Para hacer Dentro de la gente Que no nos quedamos Horas y horas Frente a la pantalla Pero si no se canaliza eso Claro que pasan cosas Que pueden ser Por ejemplo Lo que vos describías Cuando Pero se reventaron Las lamparitas Se me quemó la barropa Mire que momento Desgraciado Así Pero cuantas cosas Que le está pasando A la parte eléctrica De su casa Que extraño En su departamento ¿Podría hacer eso A una persona Un adulto En este caso Digo Que esté rechazando Lo que le está pasando Que esté rechazando Esto de estar en su casa Sí Y ese es un fenómeno Parapsicológico Que conocemos muy bien Que se llama Psiquinesis Espontánea Recurrente Psiquinesis es La acción Del factor Parapsicológico Que tenemos los humanos Sobre objetos Sobre todo Aquellos que hoy en día Son eléctricos Y que se puede interferir El flujo eléctrico Espontánea Porque la persona No lo está haciendo De manera consciente Ni a propósito Y recurrente Porque No es Bueno Se quemó la lamparita Mira La lamparita Se podía haber quemado Ahora en medio De la cuarentena O se podía haber quemado Entre dos meses O si no había cuarentena Igual Pero Se me quemó acá Se arruinó allá Fui a poner La computadora Puf Se me quemó Un fusible Bueno Muchachos Acá algo está interfiriendo El normal Suministro eléctrico Y eso Se puede explicar Desde la parapsicología Con esto que llamamos Psiquinesis Espontánea Recurrente Que es un fenómeno Muy conocido En parapsicología Pero que se ve En situaciones así Y la última Que te hago Porque el tema La verdad que Es súper interesante Hay muchísimas preguntas Probablemente Vamos a volver A ver Si la cuarentena Se extiende Todavía no lo sabemos En principio Es hasta el 31 de marzo Pero todo Todo indica Que sí Que se va a extender Lo volveremos a charlar En la próxima semana Porque tengo muchas preguntas Para hacerte Quiero invitar a todos A escribir Numeral en casa Con Bebana Numeral en casa Con Bebana Y también preguntas Por whatsapp Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Pero sí Yo te hago La última Esto de De la El sentimiento De finitud De que nos vamos De que nos podemos morir De que este virus Nos puede matar A muchos Los reencuentra Con la certeza De su propia muerte Gente que vive distraída Inclusive tan distraída Que se olvida Que se va a morir Esto Te enfrenta nuevamente A lo frágil que somos A como Un organismo Tan pequeño Como las partículas De este virus Nos pueden detener El sistema respiratorio Y nos morimos Y a partir de ahí Una conexión especial Con el más allá Estamos en un En un estado Más proclive A hacer contacto Quizá Con seres queridos Fallecidos Con Con aquellos Que ya se han ido De nuestra vida ¿Por qué te lo pregunto? Porque leí muchos Mensajes de gente Que dice Me vino a visitar Mi mamá Que ya falleció ¿No? O me reencontré Con mi abuela O soñé con mi papá Digo ¿Estamos en un estado Más proclive A esto? Totalmente Estamos Y yo Ni bien empezó La cuarentena En mi Facebook Puse un cartel Grande Que decía eso Ahora sí De en medio Esta desgracia Pero van a ver Cómo La espiritualidad Se desarrolla La meditación Profunda Claro Efectivamente Estos son momentos Muy importantes Para el desarrollo De todo Lo que habíamos Dejado En el mundo De la normalidad A un costado La trascendencia La espiritualidad La meditación Profunda El encuentro Con uno mismo Todo eso Es real Y es concreto El poder Bueno El darse tiempo Estábamos hablando Antes de Qué hacer Qué hacer Una de las cosas Importantes Es practicar Es practicar Los ejercicios De meditación De yoga De relajación De control mental Todas esas cosas Que mucha gente Ha ido aprendiendo Y después dice Que no las puede practicar Porque le falta tiempo Bueno Ahora tenemos tiempo Y otra cosa importante Y otra cosa importante Que quiero señalar Porque Por ahí Después nos vamos A otros temas En los próximos programas Pero Es muy importante Miren Hace 400 años Allá por el 1600 Que fue el comienzo Que fue el comienzo del que en Europa Pasó a ser la revolución industrial Se produjo un cambio En el hábito de vida De la gente Porque empezaron A construirse Las fábricas Los lugares Donde se necesitaba Gente Que fuera a cumplir Un horario Y por primera vez Por primera vez Allá por el 1600 Empezó a aparecer Gente Que vivía En un lugar Y se iba A trabajar A otro Porque Me permito Recordarle A la audiencia Que más o menos Hasta el 1600 Se vivía igual Que en la época De Jesús Y en la época De Platón No había cambiado Ahí se produce Un cambio notable En la sociedad Cuando El varón En algunas actividades La mujer En otras Deja el hogar Para ir a trabajar Determinada cantidad De horas Fuera y lejos De su casa Otros investigadores Y yo me sumo Estamos pensando En este momento Que cuando Por ejemplo Héctor dice No vamos a hacer Lo mismo Sí, no vamos a hacer Lo mismo individualmente Pero tampoco Vamos a hacer Lo mismo Como sociedad Porque 400 años Después Se está dando El proceso inverso Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo Que podemos Trabajar Sin movernos De casa Estamos aprendiendo Que ya cada vez Menos se van a necesitar Esas grandes fábricas Porque eso lo van a hacer Los robots Entonces Esto hay que tenerlo Muy claro Estamos siendo testigos Y coprotagonistas De un nuevo cambio En la forma de vida De la humanidad Muy fuerte El tema de hoy El programa de hoy Y todo lo que Lo que estuvimos viviendo Antonio querido Te vuelvo a invitar A dejar tus redes sociales Tu página web Para que ya Sigan con vos Directamente Ya lo hago Pero antes Se nos pasaron los días Recordar Que el pasado sábado 21 de marzo Fue el comienzo Simbólico Del equinoccio de otoño Acá en el hemisferio norte De la primavera En el hemisferio sur Y para todos Los que estamos En el campo De la alta magia blanca Del esoterismo Esa es una fecha importante Así que Se los transmito A todos los que cultivamos El campo espiritual Y esotérico Y redes sociales Bueno Twitter Mi Twitter es Arroba Las Heras Antonio Arroba Las Heras Antonio Instagram A las Heras Uno A las Heras Con el número uno Facebook Antonio Las Heras Y mi página web Antonio Las Heras Punto com Que programa hoy Antonio Nos escuchamos El próximo lunes Que te parece Claro que si Claro que si Y bueno Mantener la tranquilidad Aprovechar el tiempo Seguir para adelante Que todavía Hay mucho Y bueno Para hacer En esta humanidad Luminoso abrazo Para todos Un abrazo grande Para vos también Antonio Las Heras En vivo En una super noche De jueves Numeral En casa Con Bebana Numeral En casa Con Bebana Esta noche No se duerme Hoy La noche Night Es Noche paranormal Noche paranormal Noche paranormal Noche paranormal Creo Creo que hoy Creo que hoy vamos Hasta la una y cuarto Doce de la noche Treinta y seis minutos Ella está en Quito Ecuador En Twitter La encuentran como Arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad Y hoy En esta noche De jueves Nos trae Otra historia Internacional María José Roballo Hola Majo Buenas noches Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás vos? Bien Bien Aquí seguimos En la cuarentena Todos para adelante Pero juntos También por las redes sociales Porque no para Tanto artistas Como personas Menos conocidas De hacer Vivos Todo el tiempo Bueno Y hoy ¿Qué nos traes? ¿Qué traes en esta noche De jueves? Hoy les traigo Una historia Bastante curiosa Y bastante extraña Acerca de un Supuesto duende Que si pueden Encontrar las fotos Se llama El duende De girona El duende De girona Así googlean El duende De girona En twitter Es arroba Josefa Roballo En instagram Arroba Dama Oscuridad Y la recibimos Y la escuchamos A María José Roballo Te escuchamos Majo Muy bien Como les comentaba Esta historia Es bastante extraña Pero bastante interesante Y tiene que ver Con un supuesto duende Lo llamaron duende Pero en realidad Es una extraña entidad Una extraña criatura Que no solo fue vista Sino que fue capturada En un bosque Cerca de Girona En Cataluña En España Y de hecho Hasta el día de hoy Se conserva En un frasco Con un líquido especial Que conserva Los cadáveres En la casa De un parapsicólogo Y un experto En vampiros De nombre Ángel Gordón Se trata De un ser Que tiene Aproximadamente 12 centímetros De alto Grandes ojos rojos Tiene una piel Suave De color amarillento Brazos cortos Orejas parecidas A las de un conejo Y un prominente Apéndice En la frente Además de tres pelos Bien diferenciados Atrás En la parte Del cuello Gordo Este señor Este parapsicólogo Dice que Este ser Emitía sonidos Como de risa humana Sin embargo Era dócil E inteligente Vivió el pobre ser Cuatro días En cautiverio Y al negarse A comer Ningún alimento Falleció Este extraño ser Fue capturado Vivo por un matrimonio Que hacía un picnic En uno de los bosques Cercanos de Girona Lo que ellos cuentan Es que cuando lo encontraron Cuando lo vieron En realidad emitía sonidos Como la risa similar A la de un anciano Mientras ellos estaban Haciendo una parrillada Un asado Y escuchaban Un reproductor De audio cassette Cuentan que el extraño ser Se subió Hacia Sobre el aparato Y se quedó Como hipnotizado Con esta música Y empezó A emitir Unos alaridos Entonces fue Cuando ellos Lo miraron Asustados Porque era un ser No perteneciente A este planeta O por lo menos Que nunca habían visto Antes Esto sucedió En septiembre Del 89 Y simplemente Con Una camiseta Me echaron Encima Y lo lograron Atrapar Lo encerraron En una jaula De pájaros Y como les había contado El pobre ser Se negó a comer Y terminó Muriendo Algunas personas Dicen que Estos seres Viven En las selvas Negras En Alemania Pero también Otra de las teorías Dicen que En una nave Extraterrestre Vino esta especie De mascota Esta especie De animal pequeño Y que por un descuido Fue dejado Aquí en la tierra Hablan acerca De que puede ser Una especie De duende Una mezcla De animal Un ser híbrido La verdad Que no se sabe Pero es realmente Impresionante Pueden buscar Las fotos De este ser extraño Que hasta ahora No se conoce Su procedencia No se sabe De donde viene Pero lo que si se sabe Es que estaba vivo Y que se quedó enamorado De la música Que esta pareja Escuchaba Así que Les invito a todos A que puedan Conocerlo Vuelvo a repetirse Se llama El duende De Girona Y es un ser Que lamentablemente Murió Y no sabemos Su procedencia Pero que es Otro de los Grandes misterios De nuestro planeta Y lo contó María José Roballo En vivo En esta super noche De jueves Le querés escribir Arroba Josefa Roballo Con el hashtag Numeral En casa Con Bebana Numeral En casa Con Bebana Y en Instagram Arroba Dama Oscuridad Bueno Majo Que pases Un super fin De semana Y el lunes Volvemos a escucharnos En vivo Que te parece Si volvemos A escucharnos En vivo Y pedirles También Que se den Una vuelta Por el Instagram De Dama Oscuridad Que subió Un video Bueno Es un poco Impresionante Acerca de una Muñeca Que aparentemente Está poseída Porque reacciona Por sí sola Y dejen su comentario Cualquier sugerencia Ya saben que estoy Siempre conectado En el Twitter Como Josefa Roballo Y en Instagram Arroba Dama Oscuridad Ahí está el material Hasta el lunes Majo Hasta el lunes Buen fin de semana Para todos Y que lo lleven Tranquilo Y disfruten De su hogar También Un beso Grande Chau 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 María José Roballo En vivo Señoras Y señores Llegó El momento Todos En Twitter Ya estoy Listo Ya estoy Lista Para la historia central Retronumeral En casa Con Bebana En Twitter Ahora Ya estoy Listo Ya estoy Lista Para la historia central Retronumeral En casa Con Bebana A las 12 de la noche 42 minutos Estamos en vivo Ya estoy Listo Ya estoy Lista Para la historia central Retronumeral En casa Con Bebana Si no te animaste O no me enviaste Todavía un video Hacelo Quiero verte Diciendo Héctor Yo estoy En casa Con Bebana Envíame el video Al Whatsapp 11 27 84 107 3 Tu video Por Whatsapp 11 27 84 107 3 Si aún no te suscribiste Hacelo Porque lo necesitamos www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir Suscribite para ayudarnos A seguir al aire www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir A ver quien puede hacer un pago anual Ayúdennos por favor Escribime por Whatsapp Héctor quiero hacer un pago anual 11 11 27 84 107 3 Y si aún no te suscribiste O te había suscripto el año pasado Y te colgaste No hay ningún problema Volvé a escribirnos al Whatsapp 11 27 84 107 3 La gente que nos escucha desde fuera de Argentina También se puede suscribir Paypal Western Union Moregiros Simplemente me tienen que escribir un privado O en mi Twitter O en mi Instagram Estés escuchando esto ahora en vivo O grabado O en Youtube O en Spotify Escribime por Twitter En Arroba Héctor Locutor O escribime por inbox De Instagram En Arroba Héctor Locutor Ok Mandame un mensaje privado Héctor quiero aportar Quiero ayudarlo Quiero donar Quiero suscribirme Yo te respondo en vivo Señoras y señores Historia central Retro En el aire Esta es La historia real de El caballero La muerte y el diablo Trabajo en el ferrocarril Hace varios años Me tocó trabajar con un compañero Que no creía en nada Pero que si había tenido Experiencias paranormales Me ha contado Desde luces Que vio en el campo Hasta algo que vio En un viaje Desde la estación De Villa España A Verazategui Cosas Que después confirmé Con quien estaba trabajando En ese momento El comentó Que en pleno día Vieron a una persona Vestida de la parca En el medio de la vía Que cuando estaban Por atropellarlo Con la locomotora Se corrió Dando solo un paso Al costado Con mucha tranquilidad Le llamó la atención Siendo algo Que jamás había pasado Cuestión Que frenaron De golpe Cuando bajaron No había nadie Cuando llegaron A Constitución Un mecánico De locomotoras Que tenía fama De curandero Le dijo A mi compañero Que él Había visto A la mismísima muerte Que tenía Que ir urgente A la iglesia Que la muerte Estaba ahí Para llevárselo Él nunca le creyó Pero nunca olvidó Esa noche Más adelante Más adelante Me contó Que varias veces Se despertaba En mitad de la madrugada Y vio lo mismo Que había visto Ese día Pero parado Al lado De su cama Gritó Y cuando pestañó Eso Ya no estaba Ahí Pensó Que todo Era su imaginación Pero unas noches Más tarde Tuvo un terrible Accidente de auto Que casi Termina con su vida Cuando él me contó Todo esto Yo me quedé pensando Pero meses después Ya acostumbrado A una vida De cosas paranormales Vuelvo a mi casa A la noche De trabajar Hablo con quien En ese momento Era mi novia Le digo Que estaba muy cansado Eran casi Las doce De la noche Cuando me voy a acostar Cierro los ojos Y escucho El clic De la llave de luz Miro Y estaba encendida La luz del baño Me levanto La apago Y trato de dormir En eso Siento que algo Se apoya en el colchón Abro los ojos Y las luces Del departamento Se prenden Todas juntas Y empiezo a sentir Que no podía moverme Ni gritar Las luces Se empiezan A apagar Y prender Las puertas Se abrían Y cerraban El miedo Me invadió Rezaba Y rezaba Pero nada servía Y de repente Logré mover mi brazo No me pregunten cómo Pero sentía mi corazón Latiendo en mis oídos Y no sé cómo Agarré mi celular El cual estaba arriba De la cama Y logré con mucha dificultad Moverlo hacia mi oído Sentía ruidos Y todo se veía Tan oscuro Como en las tinieblas En ese momento Siento la voz De mi ex Preguntándome Qué era ese ruido Le digo que sentía Que algo me estaba pasando Que por favor Me ayudara Que algo me atrapó Yo sentía ruidos Como si mucha gente Hablara Era algo ensordecedor Le digo Algo viene Algo viene Sentía que algo Se acercaba Cuando lo vi Y es muy difícil De explicar esto Sé que es raro Pero Vieron cuando cierran Los ojos Que no ven Una oscuridad total Sino como miles De puntos No se puede describir Es lo más parecido Que puedo describirles Algo así Vi como un capullo Con forma humanoide Estaba levitando A mi misma altura Cerca de mí No tenía ojos Ni nada Pero sentía el frío Y el aire Que salía Desde eso Le grito ¡Ayudame! Y ella me dice ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo sentía que eso Estaba encima mío De pronto La comunicación se corta Cierro los ojos E imagino que lo quito De pronto Todo el ruido La presión sobre la cama Desapareció Las luces estaban Todas encendidas Respiré y miré A mi alrededor Todo un silencio Sepulcral Las puertas de armarios De la mesa de luz Todas abiertas Con horror Respiré Miré mis manos Mis muñecas Estaban marcadas Como si algo Me hubiese apretado fuerte Tenía moretones Agarré toda la ropa Como pude Llamé a un remis Y bajé horrorizado Lo esperé en la mitad De la noche En la puerta Era julio Un frío terrible Me subo al remis Y era un viaje Bastante largo Le digo la dirección De mi ex Trataba de entender Lo que había pasado Aquí es cuando Me di cuenta Que no fue imaginación El remisero me dice ¿Estás bien flaco? Sí Le respondí Dale ¿Qué te pasó? Nada Estoy un poco cansado De pronto El remisero me dijo Yo los veo flaco No los podés ignorar Aunque intentes evadirlos Ellos siempre están Sé lo que te pasó Me doy cuenta Y aunque no lo quieras aceptar Está con vos En ese momento Sentí algo muy intenso Dolor Angustia Horror Desesperación Y algo que nunca antes Había sentido ¿Y vos cómo sabes Lo que me pasó? Porque sé quiénes son Porque vos tenés Esa sensibilidad Y sí Hay algo detrás tuyo Y no es algo Que te vas a sacar Así nomás Es algo grave Andá lo antes posible A una iglesia Créeme que no es un chiste Está de más decir Que es la remisería La que llamaba siempre Pero que a ese remisero Cuando me bajé Jamás lo volví a ver Llegué a la casa de mi ex Toqué el timbre desesperado Muy angustiado Mi ex bajó dormida A abrirme Y me dice Intenté llamarte Hasta que me quedé dormida En la mesa ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasó? En casa le dije Quiero tratar de dormir Me hizo un té Y con pocas ganas Porque tenía miedo Que me tratara de loco Le comenté Lo que me había pasado Me dijo Que tratara de descansar Que al otro día Íbamos a ir a una iglesia A hablar con el cura Fui al baño Miré mis manos Y las marcas Seguían ahí Me acosté con ella Y cuando apagó la luz Se escuchó un ruido Le digo ¿Escuchaste eso? Me dice Quédate tranquilo Dormite Es el piso de arriba Se escucha todo Pasaron los minutos Y yo no lograba dormirme Pensando lo que me había pasado Más lo que me dijo el remisero Y ahí es Cuando esto Empezó otra vez Sentí otra vez Que algo me iba a pasar Rápidamente moví el brazo Y le dije a mi ex Está acá Llorando le dije Está acá Se me había dormido El brazo izquierdo El aire me faltaba Sentía que no pasaba De esa noche Ella me dijo Que me tranquilizara Se puso entre mis brazos Y créanme Ahí estaba Parada Bajo el marco de la puerta La mismísima muerte Cerré los ojos Y pregunté dentro de mí ¿Quién sos? ¿Qué buscás? Y ahí lo vi La muerte Se transformó en un caballero Como les digo Con armadura medieval Trataba de desviar Mi atención Creía que era Mi imaginación Pero estaba ahí Era como si estuviera En esa oscuridad Con él Por alguna razón No podía abrir los ojos Pero ese caballero Movió su espada Y la lanzó Contra mí Sentí el corte El dolor Me agaché Por el dolor Que sentía Y cuando levanté La cabeza Ahí estaba Pero ahora A su lado Estaba la muerte Imaginé una luz blanca Una luz blanca Que los bañara El caballero desapareció Pero la muerte Seguía ahí Le dije que por favor Me dejara Que yo tenía mucho Por lo que vivir Que no sé Que quería de mí Y desapareció Pude abrir los ojos Fui al baño Me lavé la cara Y cuando me miré En el espejo Tenía un moretón Como un corte interno En mi pecho Me puse una remera Y cuando me acosté Comencé a llorar Hasta que me dormí Con el tiempo Descubrí Que hay una pintura Llamada El caballero La muerte Y el diablo Esto que yo viví Lo viene viviendo La humanidad Desde hace muchos años Esta noche Cuando duermas Y escuchas ruidos Te deseo De todo corazón Que no abras los ojos Y si los abrís Que no veas A la muerte Al caballero O al diablo Vevana Vevana Vevanaradio.com Vevanaradio.com Porque ahora Tu celu Es la radio Son aplausos Para vos Porque somos tendencia Una vez más Numeral En casa Con Bevana Numeral En casa Con Bevana Tendencia En la República Argentina Sigan tuiteando Porque ya empieza El bonus Que es el programa De jueves pasado Para seguir juntos Toda la noche Hasta las 4 de la mañana Numeral En casa Con Bevana Numeral En casa Con Bevana May En estas noches Que me agarra La reflexión Hoy me puse a pensar Como la cuarentena Nos pone de manifiesto La necesidad de contacto Que tenemos con el otro Esto que ha sucedido En Italia Que se copió mucho Acá también Es difícil O es raro Por lo menos No estamos acostumbrados A ver Toda Al edificio Al que mires A la casa A la que mires Vas a ver Que hay gente En el balcón Gente adentro Los vas a ver paseando No estamos acostumbrados A estar todos adentro Todo el tiempo Claro Y esta necesidad De contacto tenemos Hace que mucha gente Salga a los balcones Y que busque respuestas En otros Por ejemplo No sé Alguien que sale con un megáfono Hoy escuchaba un nene En el barrio ¿En serio? Hoy escuchaba un nene Que cantaba Hola Don Pepito Y alguien le respondía Hola Don José Y yo decía Y yo decía Que loco Esta necesidad Que tenemos De contacto Todo el tiempo Con un otro Con un otro Que ni siquiera conocemos Porque ese nene Estaba buscando Una respuesta De un otro X No le importaba Quien era ese otro Y me pareció maravilloso Y digo Que complejo Que es el ser humano Y cuantas necesidades Que tenemos Que esta cuarentena Vino a manifestarnos De alguna manera Lo mismo que No sé Poner música Todos a la misma hora O la necesidad De estar conectados En contacto O haciendo alguna Actividad social A pesar del aislamiento Eso me llamó la atención Hablando de actividades sociales Viene volando Propuso el banderazo Él en nombre de Bebana Obviamente Todo el mundo En sus ventanas En sus balcones Síganlo haciendo El fin de semana Dejen la bandera argentina Agradeciéndole A todos los que están laburando Haciéndole En la primera línea De la batalla Haciéndole frente Al coronavirus Los médicos La policía Las fuerzas de seguridad El banderazo Bebanero Como también Foto de perfil En tu Twitter Numeral en casa Con Bebana Propuesta que nos hizo él Que es Arroba Centu El águila En vivo Hola Centu Muy buenas noches Héctor Y a cada uno Y a cada uno de los miembros De esta mega comunidad Familiar Llamada Bebana ¿Cómo les va a todos? Muy bien Muy bien Bueno Cerrando la semana En vivo Un poco de la mano Con lo que planteaba May De esto de la necesidad De conectarnos con los demás ¿Y qué pasa cuando En este aislamiento O en esta cuarentena Surge también La inquietud De mucha gente De querer conectarse Con alguien Que ya no está ¿No? Digo O sea De extrañar un poco más Aquel que ya se fue Que falleció ¿No? Me refiero a las personas Que han perdido a alguien Y que quizá en este momento Esto de estar todo el tiempo En tu casa Todo el tiempo Encerrado Y genera una energía especial ¿No? La pregunta es un poco ¿Cómo hacemos para gestionar Nuestras ausencias Que tal vez se hacen más evidentes En estos momentos Tan extraordinarios ¿No? Centu Mirá Yo lo que he evidenciado Muchas personas Allegadas a mí En relación a esta pregunta Y a este tema Que vos hoy nos propones A todos También lo he evidenciado De manera personal Porque me ha tocado Estar También en una primera línea De muerte permanente ¿No? O sea Acompañando muchas situaciones De mucho dolor Este Es darme cuenta Que la herencia Que nos Que se nos es dada No es una herencia Que solamente corresponde A las cosas que vemos Y que nuestras manos A veces alcanzan O creen O creen Tener posesión La herencia que me han dado A mí Es una herencia De vida Una herencia Por eso también Soy un loco Y un enérgico En esto La herencia De poder Llevar adelante El ideal Más importante De quienes Me han antecedido Que es vivir Y vivir Con la mayor Plenitud posible Mis reencuentros Con ellos Con esas ausencias Que uno va gestionando Me van hablando De todo lo que También Me permitieron Crecer a mí Como persona Que me permite Crecer a mí Como padre Como esposo Como amigo Como hermano Y para mí Nunca es un saldo A pagar Sino que siempre Es un crédito A disfrutar Creo que cuando Nosotros Hacemos Referencia A esa instancia Que para mí Es real En nuestra vida En estos momentos De silencio De distancia Y de cierto Vaciamiento Esas presencias Vienen a llenarnos Y a doblegar En nosotros Esta herencia Esta capacidad Y por supuesto Esta vocación Porque yo no creo Digamos Que con la bisagra De lo que nosotros Decimos muerte Las cosas se acaben Sino que hay una plenitud Que también se va anticipando Y que también nosotros En gestos Y en signos Muy personales Para cada uno Lo podemos celebrar Y también lo podemos vivenciar Bueno para todos Los que preguntaban esto Porque en realidad Es un tema Que yo les propongo En función de lo que leo De la gente Que nos plantea O quizá el tema Más recurrente Bueno Ahí está Empezar a A transformarlo Y eso es lo que nos toca A nosotros En estos momentos De verdad Que son tan extraordinarios Porque quien hubiera pensado Estar viviendo esto De verdad No estaban los planes De nadie Y creo que es un momento En que la ausencia Se manifiesta Más que nunca Porque no necesariamente La persona Debe estar muerta Para sentir su ausencia Se puede sentir Una ausencia La ausencia física Una ausencia parcial Que es la ausencia física Porque si bien Podemos estar comunicados A través del teléfono De videollamada De lo que sea La necesidad de contacto De el abrazo De decir Bueno Antes de la cuarentena Ya hacía una semana Que yo no veía a mi abuelo Hacía dos semanas Que no veía a mis viejos Y ahora ¿Cuánto tiempo voy a estar Sin verlos? Sin poder abrazarlos Sin poder Tocarlos Tomar un mate Digo Esto nos replantea También un montón De cosas Que tienen que ver Con Bueno ¿Damos por sentado Nuestros vínculos? Pero el ser humano Es así Necesitamos A veces Un cachetazo De este estilo Como para valorar Que Una ausencia Puede darse En cualquier momento Claro ¿No? Claro Entonces ¿Vos decís que este Este aislamiento Puede llegar a tomarse Lo voy a elaborar De manera fuerte La frase Para que se entienda Lo que quiero decir Este aislamiento Que estamos viviendo Es como una preparación A la muerte De esos seres queridos De los que estamos separados No sé No, no sé No sé si es tan fuerte Lo que Para mí Hay gente que lo vive así Igual de fuerte Lo que sí pasa Es que uno tiene Preocupación Porque Muchas veces No nos damos cuenta Que Al momento de irnos Estamos solos Pero este virus También expone Y es tan cruel Que Al momento de irnos Ni siquiera Si nos enfermamos Si morimos de este virus Ni siquiera nuestros seres queridos Van a estar pudiendo Sostener nuestra mano Claro Así de cruel es Este virus Letal Que tomó control En el mundo Entonces Hay que volver A conectarse Con lo humano Hay que volver A valorar Hay que Hay que estar Hay que llamarse Hay que Hay que hacerse un mimo Aunque sea virtual Por ahora Tener fe En que nos vamos A volver a ver Con nuestros seres queridos Pero también A veces es imposible Apagar esa vocecita Que dice Pucha ¿No? O sea Me da Preocupación Claro Me da preocupación Algún grupo de riesgo Mira si yo no vuelvo A ver a alguien Trato de ser Lo más humana posible Al micrófono ¿Ok? Estoy tratando De decir todo esto Sin filtro Porque es crudo Porque es duro Pero también Tiene que ver con nosotros Claro ¿Sentú? ¿Qué pensás? Mirá Yo estos días Este Particularmente Tuve que empezar Como a proyectar Porque yo no soy un tipo Que me quede quieto Mucho tiempo Ni física Ni interiormente O físico Dentro del marco De mi casa ¿No? Obviamente Entiéndase Y a barajar Todas las posibilidades Desde que Pueda Transitar las cosas Digamos Con tranquilidad Desde que me pueda Afectar a mí Porque en el momento Que esto se empiece A dar En una dimensión Más social Bueno Obviamente Estamos a merced De lo que sea De tener También pensar Que puedo estar En una primera línea Batallando También con mi partida Tratando de ver Que Que al día de hoy He podido dejar Lo mejor posible Dentro de mis posibilidades A mis hijos A mi señora Y también Bueno También reconciliarme Este Profundamente Con todos los logros Y las cosas Que hoy no No pude concretar Saber reconocer Digamos Que también uno Por más que haya tenido En otro momento La posibilidad De ser un hombre Consagrado Al servicio de los demás También soy humano Soy persona Y también soy limitado Y tengo un tiempo Y una duración Y tratar de ser Lo más Heroico posible Y lo más solidario En este momento Este Bueno También para Poder ver A la A esta situación Que tenemos En la muerte Como algo Que forma parte También de la vida Lamentablemente Suena duro Pero bueno Forma parte También de lo que Uno tiene que barajar Porque uno No está en semilla Acá Claro Yo lo que pienso Es lo que dije Recién Capaz no tan bestia Pero si lo siento Este aislamiento Es un duelo Que todos estamos haciendo Y es una Pequeña muerte De la De nosotros mismos Del otro Y no ver al otro Para Digamos El hecho de cortar El vínculo físico Más allá de lo virtual Hay algo de pequeña muerte Hay algo de preparación ¿No? Digo Para evolucionar En definitiva Para ser mejores personas Porque A ver Más allá de la preocupación Que todos tenemos Sabemos Que no es el fin del mundo Sabemos que Más tarde o más temprano Un mes de cuarentena Dos meses Tres Digo Nada es tan grave Si nos dijeran Que tenemos que estar En cuarentena Hasta fin de año Pero te aseguras Que cuando llegue el verano Va a estar todo bien Y es el tiempo prudencial Para que el virus Desaparezca del mundo Y nos quedamos Hasta diciembre En cuarentena Porque sabemos Que después la vida va a seguir Bueno Pero eso nos pone a prueba Claro Porque vos estás Eso nos pone a prueba ¿Por qué? Porque vos estás diciendo No voy a ver A mis seres queridos Por un montón de tiempo No los vas a ver Porque los estás cuidando Claro Entonces hay que tratar De en algún punto Frenar el impulso De decir No me importa Voy te abrazo Mirá si ese abrazo Te contagia Lo mata Entonces bueno Para Somos seres humanos Los seres humanos Tenemos la capacidad De diferenciarnos De los animales Justamente por eso No tenemos instinto Tratar de controlar Ese impulso De decir Bueno no me importa nada Salgo igual a la calle Un montón de gente Que sale igual a la calle Porque tiene la necesidad De no sé De estirar las piernas De salir a tomar un poco de sol Bancátela viejo Bancátela un poquito Hacelo por vos Y hacelo por todos Y pensá Que tu irresponsabilidad Puede llevarse al ser querido De alguien Es tremendo Pero bueno Es lo que nos toca Es lo que nos toca Vamos a bajarle La persiana El programa de hoy Y esperando este momento Que nosotros En lo personal Y todos del otro lado Al cerrar el programa Se preparan para recibir Esta palabra Que es La bendición De Alejandro Centurión En el amor Convocamos hoy A Cristian Everpagano A Ariel Arga A Diego Aguilar A vos A vos A vos A tantos Tantos Y tantas Que construyen Cada noche Y en cada momento De Devana Una situación De familiaridad De comunidad De belleza Y de plenitud ¿Por qué pensar Que el amor Puede estar delineado Solamente en las cosas Que nosotros imaginamos Sentimos Lo percibimos ¿Por qué no pensar Que el amor También supera Lo físico Supera lo presencial Lo presupone Lo trasciende Y lo contiene ¿Por qué no pensar Que también en esta noche Muchas de las cosas Que venimos Llevando adelante Vuelven a tener Una sonrisa Y vuelven a tener Un marco de esperanza ¿Por qué no pensar En la vida? ¿Por qué no pensar En el éxito? ¿Por qué no pensar En vos? Que otra vez Recibís en Dios Y en la vida Este abrazo Este encuentro Esta compañía Y esta bendición Que es La bendición De Alejandro Centurión Bueno chicos Llegamos al fin De la semana En vivo para nosotros Ya viene el bonus Hasta las 4 Sigan tuiteando Numeral En casa con Bebana Numeral En casa con Bebana Mañana es viernes Mañana programa grabado Para seguir haciendo El aguante Y sepan que el fin de semana Pueden escucharnos En Spotify también Busquen Trasnoche Paranormal En Spotify Están todos los programas Del año pasado Para no perderse nada Para hacer maratón De Trasnoche Paranormal Se pueden suscribir Para seguir ayudándonos A que obviamente Bebana Radio Siga al aire Y la trasnoche Siga creciendo www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Ahí se pueden suscribir O nos envían Un whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Y el lunes A las diez de la noche Volvemos en vivo May Que lindo Bueno que tengan Gran fin de semana Pásenla Pásenla lindo Pásenla tranquilos Nos volvemos a encontrar El lunes Para seguir Entreteniéndolos Como todas las